Ophelia Pastrana aceptó platicar conmigo en este nuevo episodio de chingadazo de Mendoza. No sé si ya esté por ahí. Sí. Todo parece indicar que sí está por ahí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Qué bonito verte otra vez. Ya sé, oye, te he extrañado y me he acordado de cómo la pasábamos bien. Sí, según yo, todavía la pasamos bien. No pasa nada. Es un tema de que nos seguimos encontrando y eso quiere decir que estamos todavía en los lugares bonitos del mundo. Ya sé. Oye, este andas ya libre ahorita o quieres que te dé unos minutos y mientras yo pongo. Soy toda tuya. Estamos en la hora citada y si no fuera de todos modos, soy toda tuya por definición. Eso. Muchas gracias, Ophelia. Pues como escuchaste, la idea es como platicar y echarnos ahí un ratito de chisme. Entonces cuéntame qué estabas haciendo ahorita. Pues como estamos en el junio mes del orgullo, entonces no he hecho más, sino que hablar con gente que está bien. Hay muchas personas que tienen muchas dudas acerca de los temas de la diversidad. Entonces evidentemente. Pues hay mucho que responder y está bien también. Ese es mi activismo y entiendo que no todo lo tiene por qué saber todo de la diversidad. No todo lo tiene por qué saber, porque hay gente polisexual, omnisexual, ¿sabes? Como que de repente es un sí, claro, es que estas cosas que piensas que son muy pequeños. La verdad es que para algunas personas son muy grandes y yo estoy aquí para compartirte el por qué no. Y eso a eso le derivo mucho gusto y gozo, porque yo me gozo mucho la diversidad en general. Es que qué te digo? Mero hecho que la gente cada vez quiera aprender más de la diversidad. Para mí es súper importante, sabes? Me encanta y también este como dices, este mes se presta para el aprendizaje, que cada vez veo más personas como interesadas antes. Antes creo que era un poquito más cerrado, tal vez como el simple. Pues antes los medios ni siquiera te daban la hora, sabes? Porque una cosa es no entiendo, pero otra cosa es no pasa nada. Yo voy y explico y es de uy, no, 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 no. Es que las familias son muy conservadoras y no van a querer aprender. Y es de tú que sabes, no? En todas las familias hay alguien gay. Siempre es más reto a que me presenten a una persona que nunca en su vida ha escuchado de la existencia de la gente gay. Sabes? Como que siempre hay alguien así. Es más, si no es en tu familia, entonces es en tu trabajo. Si no es en tu trabajo, es camino al trabajo. Es imposible que la gente no sepa la comunidad LGBT. Entonces en eso también la verdad es que más que cerrada la gente, yo creo que los medios colaboraban mucho para que esto no se viera en los medios y eso hace que la gente piense que es algo de no hablar, pero claro que ha mejorado. Ahora todo el mundo habla de los temas LGBT somos. O sea, imagínate esto. Te puedo nombrar a varias presentadoras trans. Sabes que hace 10 años era como de que una persona trans en la tele y ahora es de cual de todas no y eso es trans gente gay. No me acuerdo que había una época que los artistas musicales tenían ese tema de Uy, no, 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 no. Es que si lo digo ya no vendo. Entonces hacían música como para todos y todas sabes? Como que en vez de dignarse, escribirse una canción de amor para su novio era una canción de amor genérica para todos y todas y es de o sea, está bonito eso, pero pues a veces tú le quieres decir siendo un hombre que no te amo, siendo una mujer le quieres decir una mujer te amo y esos mensajes también hay que ponerlos y entonces ahora sí existen, ahora están ahí, ahora hay canciones pocas, pero están. Ahora hay películas pocas, pero están. Y entonces si éramos cerrado antes, pero pero porque yo creo que los medios le tenían miedo a hablar del tema. O sea, también la gente no sabía, pero pues es que si ni siquiera hay fuentes que cómo informarte, pues cómo esperas que la gente sepa? No, claro, oye, para algunas de las personas que estén viendo esto y sea la primera vez que te ven, cómo te describes como eres entre gamer, pero también haces mucho contenido, pero también o sea, cómo te describes? Si no puedo andar por la vida, siendo tan arrogante, pensando que todo el mundo sabe quién soy. Entonces, hola, soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y hago muchas cosas. Pues sí, soy una mujer abiertamente transgénero y mucha gente me conoce mero por eso, que está bien, no pasa nada. Tengo millones de historias que hablar de ese tema, pero también soy youtuber o generadora de contenido. Soy gamer también. De hecho, fui periodista de videojuegos por mucho tiempo. Como soy generador de contenidos, estaba en muchos medios, también muchos míos, muchos que se generaron por estar yo ahí, pero también estudié física, tengo una maestría en economía, no voy en econometría si les interesa un poquito más el tema. Y además soy mujer BBC 100 o mujer Forbes. Estoy en la lista Forbes de top 100 mujeres más poderosas del mundo. Me acaban de dar un galardón de mujeres líderes de México. Entonces eso también es parte de no como que soy emprendedora y tengo mi propia agencia que lleva a un talento. Yo soy comunicadora en esencia, lo cual me pone entonces en una cantidad de lugares bien raros, pero pues la respuesta corta a todo eso es soy youtuber. La respuesta aún más corta eso es como son tantas cosas. Me inventé un título. Si hay una persona que anda por ahí diciendo hola, me llamo Chabelo y qué es el Chabelo? Pues el Chabelo yo claro que puedo estar diciendo hola, soy la explicatriz porque cuando me invitan a medios, por lo general voy a tratar de solucionar cosas complejas a modos simplificados, porque en últimas fui profesora por un rato y es como parte de mí. Entonces explico si así de algo sirvo o intento servir es en explicar. Entonces soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y pues youtuber soy un gran CV. O sea, hasta no sé qué decir de que soy Alejandro. Soy un baquetón aquí en un sillón. Somos somos feliz, no? Oye, este ahora que estabas diciendo como ahora el tema LGBT y trans ya está como muy en los medios y en muchos lados antes. Más bien, cuál fue tu primer acercamiento con el tema LGBT? O sea, como la primera vez que dijiste ahora esto qué onda? Uf, pues bueno, yo tuve una salida tardía de closet, aunque digo tardía porque es que conozco gente que me dice a los seis años cuando yo como que no como gente que siempre supo y está bien. Yo no, yo llegué a los 28 años sin saber nada y entonces cómo habrá sido mi vida que a los 28 comienza a pensar en necesito un amigo gay o alguien de la comunidad para conocer que me hable estos temas y no sabía bien a quién buscar tampoco. Eh? Y habla mucho del tipo de vida que llevaba antes de la cual no me arrepiento, pero si me un poquito de chale. Qué bonito que hubiera sido crecer conociendo gente LGBT, pero mi primer acercamiento fue conmigo porque yo comencé a tener dudas acerca a mí. Siempre tuve problemas con mi cuerpo, como mucha gente no tipo no me gusta comer en el espejo y estas cosas, pero nunca lo solucionaba. Sabes como que a veces hablo con gente que me dice si yo odio mi cuerpo, pero los martes después del ejercicio sabes yo no. Y por ahí a los 28 años de una fiesta me transvestí y como que tu momento de ah, es que tú puedes que no eres mujer, sabes? Y ahí comenzó todo y ahí sí me aventé de lleno a averiguar y salí del clóset no mucho tiempo después que eso y me solucionó todo salir del clóset. Me solucionó la vida, me dio las herramientas de ser quien soy. Yo considero un privilegio el ser una persona transgénero porque no solo para lo mío, sino la gente que he conocido, las cosas que me he cuestionado, el donde estoy en vida. Todo eso yo creo que viene del salir del clóset porque es declarar control sobre tu vida. Entonces yo sé que no todo el mundo tiene cercanía con alguien LGBT, pero en los medios ahí estamos. Ahora vas a YouTube. Tengo dudas de que soy pansexual. Hay alguien en YouTube explicando qué es vivir de modos pansexuales. Tengo dudas de que ser transgénero, pues ahí estamos nosotras, sabes? O no. O también hay varios chavos transgénero, no? Ahora es bien cool y entonces mi primer acercamiento fue usando las redes. De hecho, de hecho, por eso agradezco tanto las redes, por eso me salta tanto los contenidos de los medios tradicionales. Nada en contra de Vice, pero de hecho Vice no encaja en eso para hablar. No digo ya que levantaste el tema tú cuando estamos saludando, pero los medios digitales comprueban que la gente sí quiere escuchar y saber de temas LGBT, porque ahora hay influencers LGBT. Hace 10 años no existíamos y de no tener las redes ni YouTube, ni la transmisión digital, ni nada de esto, pues por supuesto que no habría una persona LGBT en la tele como hace 10 años no la había. Y ahora somos estas personas que tenemos un chingo de audiencias. Yo soy una YouTube pequeña, pero hay gente que tiene por los millones. Y si da un poco de si ven que sí funcionan los contenidos LGBT, sabes? Así que le doy la bienvenida a las redes para esto. Y ese fue mi acercamiento, no? Como que tipo cómo fue tu acercamiento online? Las redes me hicieron gay, pero dando como unos pasos hacia atrás. O sea, esto fue a tus 28 años, pero cuando fue la primera vez que tú viste algo? O sea, como chance yo de morrito me acuerdo así cabrón que mi papá me puso la canción mujer contra mujer de Mecano y era como un juego que él tenía, que era de escucha esta canción y dime de qué se trata. Entonces yo me acuerdo que yo decía, órale, a ver, no como son dos chavas. Sabes como que fue la primera vez que me dio ahí como que dije, órale, qué chido, qué bonito. De hecho, así es. Ya ha sido. No sé si 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 en tu caso fue como con un negativo, como a ver, a ver, no? O entiendo que no entiendo que es una escucha para que entiendas que esto existe, que me parece aún más cool, más padres como por favor en la vida. Pero el punto es que no como era mi vida. Seguramente, mira, no dudo que voy chico y tuve 20 amigos gay, no más que era ese vato que se negaba que eso existiera. Sabes también porque era un tema mío y te lo juro que yo a los 28 años fue que comencé a sentar cabeza de quiero acercarme a la gente LGBT. Me duele un poquito recordar eso un poco. O sea, también tenía una vida muy que yo quería negar todo. Yo no quería aceptar que las cosas existían. Entonces simplemente no tenía la oreja parada. No tengo recuerdos de fijarme en el tema del total hasta los 28. Igual y capaz si pasó una que otra vez. Pero en mi caso en particular, mi historia LGBT comienza a los 28 porque no tuve esos acercamientos de chiqui. Y es que justo por eso es que ahora soy comunicadora con la bandera, porque no quiero que nadie tenga que pasar por esto otra vez. Sabes como que si alguien me hubiera dicho a los 14, se puede transicionar a esa edad arrancó a los 10. No, pero me enteré a los 28 de todo esto y fue como un tsunami de datos, información y cosas que me cambiaron la vida. Fue como así abriendo, abriendo la cajita del tesoro brillándote en la cara. Así eso es para mí ser una persona, la diversidad, todo lo bonito, lo bello que esta gente y todo el día habla del amor y el relacionarte con otras personas, es el cariño, tantas cosas que no sé por qué no. Como que se me acercó antes nada en contra de mi familia. De hecho, yo creo que si hubiera llevado amigos y amigas gay a la casa, que igual y igual y les llevé y no me di cuenta. Me explico. Yo no me quería fijar en eso. Y es una lástima porque quien me enseñó a pensar así fue como el entorno general. O sea, no fue en casa. Me explico como que nadie nunca me dijo no tengas amigos gay, sino que yo me desarrolla así. Y entonces a quién culpamos? Pues a mí, güey. ¿Por qué? Por no tener curiosidad. Pero eso yo, yo entré a esto a los 28, sabes? Y sé que hay gente que tiene esas historias de a los seis años. Yo me puse, no sé, los tacones de no sé quién por primera vez baja. Yo no, yo a los 28 por primeros me puse una falda que recuerde, igual ya los seis y si no sabía, pero pero eso fue, sabes? Como que pero desde entonces todo ha sido muy bonito. La verdad es que mi acercamiento con la comunidad LGBT es rodearme de la gente más bonita que existe en el mundo para hablar de los temas más profundos y chidos, con una libertad total acerca de cómo te relacionas, porque en la diversidad ves unas cosas que son tan exóticas que le añade. Sabes? Es como de guau. O sea, me estás diciendo que tuviese una relación poliamorosa con una persona que es demisexual, que está pensando en transicionar. Entonces es de género fluido. Sabes? Como que sí me da un poco de qué chido que se pueda vivir así. Qué bonito que existan modos tan raros y complejos y diferentes y diversos para poder ser tú. Y no me canso de conocer nuevas sexualidades y nuevas orientaciones de género. Y no me canso de sabes de ver lo complejo que puede ser esto, porque hay gente que de repente de ellos son demasiadas letras y yo qué bueno, qué bueno. Pues es como de repente decir ya hayas en demasiados países, ya ya solo de América y Asia. No hay países dentro, sabes? No es África, son todos los países que están dentro de África. Lo mismo, como que me gozo mucho que cada vez hay como más gente, más cosas más raras y más cool. No es una locura bien bonita. Me acabas de de acabo de dar cuenta que son mil puertas, no? O sea, como que tienes tantas estructuras y construcciones sociales que piensas que así es, no? Y que es lo único que hay y que es el cómo tienes que vivir y de pronto te das cuenta que no, que no a huevo es así y que hay mil maneras de cómo dices, de relacionarte, que no solo es como nos enseñaron que tú tienes a tu pareja y tienes que ser monógamo por siempre. Y si no significa que eres un el peor del mundo. No sé, no sé. No son mil puertas abiertas ahí. No. Y bueno, cuando hablas acerca de imagínate en relaciones hetero, aún dentro del poliamor o las relaciones consensuadas de sabes de alta negociación, porque a veces te topas con que no se hay comunidades de swingers, sabes? Y la gente swingers bien chida, excepto que hay unas personas swingers muy homofóbicas. Por eso otro tema. La gente swingers es muy chida porque también es un admite si aceptas que el cuerpo tiene unos modos de actuar. Entonces, en vez de tomar un arreglo de pareja de 20 años, llevan 20 años juntos y de repente por una noche que le hablaste a alguien, ya se acabaron. Eso, eso, esa noche vale más que 20 años. Yo creo que ahí tenemos mucho que cuestionarnos, no ni hablar de desarmar este cuento del amor romántico, que tú dejas de ser quien eres por estar con alguien y sabes todo eso, eso es otro tema. Pero ve como aún dentro de los espacios hetero también hay acuerdos de diversidad, del amor y a eso hay que darle la bienvenida. Por qué? Porque es que negar el cuerpo todo el día, sabes? Es ir en contra de quiénes somos, no como que hay millones. Somos personas con capacidad de habla y negociación. Y eso no entiendo por qué no lo aprovechamos más para negociar nuestros acuerdos relacionales, aunque ahí viene esa cultura bonita. Yo he visto gente tener acuerdos bien chidos y funcionan. Y yo sé que para otras personas no funciona y eso también está bien o no. O sea, no, no todo el mundo tiene que ser poliamoroso y tener 16 parejas. No me explico cada quien con sus cosas, pero lo importante es que tengamos esta capacidad de negociarlas. Y eso sigue siendo parte de la diversidad, porque es que el tema es este. El mundo es diverso. Sabes? Si tú no haces nada, levanta los brazos, la gente va a hacer de todo, de todo. Y hay un grupo de gente muy específica que se dedica a decir no, es que las cosas son así. Y si no es así, no vale. Sabes si es un poco de por no? Como que tienes imagínate, tienes 10 mil millones de modos en los cuales te puede relacionar con pareja. Y de repente van a decir no, solo vale este, no el de la pareja que está aquí para procrear, no? Y es de no, los otros también son válidos, sabes? No puedes de repente descartar a la mayoría de la humanidad solo porque tú quieres un modo y contra eso es lo que batallamos, contra la exclusión, contra la gente que insiste que solo hay un modo de vivir. Cuando es que la diversidad es diversa. Y hay de todo, de todo. Si tú tengas chance, hijo, y de todo, todo. Yo creo que es que justo como que estos últimos se termine mi última relación antes de la pandemia y me di cuenta que llevaba toda la vida relacionándome de una manera que tal vez no me funcionaba, que era como esta manera tradicional donde el tienes que cumplir con ciertas cosas y hasta ciertos tiempo para sales durante tanto tiempo. Luego, después de eso ya te vuelves novio y novia. Luego, chance lo que sigue es que se muden juntos. Luego una mascota. Luego, no sé, sabes como que dije, wey, por qué llevo toda la vida relacionándome así? Si no, no me ha funcionado. Entonces he estado ahorita medio redescubriendo o más bien descubriendo maneras de relacionarme y te das cuenta que que puedes este encontrarlas a partir de, como dices, de la comunicación y también de ir explorando que te funciona y que no, no, pero es difícil. O sea, como no es, no es como que tenemos expectativas y tenemos lecciones. Y no te voy a mentir, el cuerpo también siente de los modos en los que se les enseñó a sentir, sabes? A ver, para ponernos súper tip, no? Y acá entra la filosofía. Hay música que reconocemos como música triste. La pregunta es que en esa música es triste. Si son notas, sabes? Pues es que nuestro cerebro aprendió que esta combinación de notas es tristeza y por más que quieran, ya no lo podemos desarmar, sabes? Bueno, igual y capaz y si no, no sé si algún día llegará una línea y tocar explicarle Señor Don Alien. Esa es música triste, no? Un robot. Pero el punto es que ya está grabado ahí, entonces por eso se le llama deconstrucción. Y entonces el ver las relaciones que no sean, porque es que sí, es que a ver, es que el amor romántico fue escrito por poetas como en 1700. O sea, no era una realidad, fue una poesía que se escribió y lo que pasa es que te postules bien tóxico, porque lo que dice es que el amor existe donde hay sacrificio. Entonces, por consecuencia, el amor real solo se cumple cuando la vida hace lo imposible para que no se cumpla. Así que si tú dejaste de ser quien eras, por dar un ejemplo, a ti te gustaba bucear, entonces dejaste de bucear para estar con tu pareja y de paso también le pides a tu pareja que a quien le gustaba, no sé, jugar ping pong y dejó de jugar ping pong. Y ahora que se conocieron, tú no puedes bucear y ya no puedo jugar ping pong y aprenden a, no sé, jugar golf. Mis ejemplos están horribles hoy, pero bueno, me entiendes. Ninguno de los dos quiere jugar golf, pero ahora se vuelve codependiente y entonces técnicamente el amor romántico existe en que sacrificaron el huello. Deje de bucear por ti, no ve lo tóxico que es eso, sabes? Son tus gustos, son tus cosas, tu vida, tu identidad. Así que si el amor romántico requiere la muerte del ego, es muy difícil, pero ya nos enseñaron que eso es lo que toca hacer y como es tan difícil, no lo tienen que recordar a cada rato. El otro día alguien me dijo tú sabes que algo no es natural cuando necesitas pequeños recordatorios. Si en el cine te enseñan que el amor romántico es así, en las novelas, en la radio, en el marketing, todo el día te tienen que decir así es el amor. Es porque así no es sabes? Y entonces al salirse de eso es un tema, pero salirse de eso, quedarse en eso, si es a consenso y observado, es chido. No, de paso que no quiero, no quiero ahora de repente decir ese amor está mal y el postmoderno está chido por definición, no quedarse en eso también es chido. Si, si, si es observado, si es automático, yo creo que hay algo ahí, pero salirse de eso requiere de mucha negociación. Y no es una relación aquella la que habla y negocia y sobrepasa. Y me explico como que el poder tener es mucho más difícil decirle a tu pareja, tengamos un acuerdo donde yo veo otras personas y tú también. Y las reglas son estas, no? Y se escribe un acuerdo o se habla por lo menos que decir. Oh, ya llevamos cuatro meses hablando. Dice el libro de reglas que en este momento es cuando tenemos que considerar tener un departamento en conjunto. Eh, lo vamos a repartir según la 10 de no, ya no funciona así. Además, porque el mundo cambió. Quizás a nuestros papás les funcionó porque es que en esa época era muy fácil conseguir un departamento que se pudiera pagar. Lo explico, suena tonto, pero era muy fácil. Entonces hay muchas parejas que, por ejemplo, perdieron su norte por ahí en algún momento y decidieron llenar el norte con tener una cría, no? Y nada en contra. Llegó una persona al mundo, pero, pero sabes, da un poco de que por eso siguen juntos y juntas. Y entonces ves cómo se vuelve tóxico. Yo dejé de ser quien soy para criar a esta persona. Y pues bueno, eso es como el sistema y está optimizado para que tengamos hijos. Pero pues hay gente que no quiere tener hijos y que se súper vale que tú tengas acuerdos y el cuerpo. Pues sí, es verdad que si a veces alguien te llama la atención, pero solamente para tres días y adiós, no? Y hay que negociar esas cosas. Y entonces en eso de nuevo es todo esto es la diversidad y apela a que la gente es inteligente, que la gente o sea que quien que el amor es más como en el sentido del yo quiero cuidar a alguien, no? Sabes como qué tipo de una seña amorosa en este tipo de acuerdos sería el. Yo me aseguro que todo esto sea sano y que construya, aunque parece que no, porque pero como es hablado, no estoy traicionando a nadie. Sabes? Porque es que lo primero que dicen es que si está viendo alguien más le está haciendo daño es de no es que esto es negociado, pero pero por ejemplo no cuidar a alguien es que esa persona con quien estás viendo por fuera o esas dos o esas tres por algún motivo le traiga algún impacto negativo a la relación actual, no? Así sea por temas de salud o así sea por temas de emoción, no? Y esas cosas de nuevo te las preguntas mucho cuando estás en la diversidad. Yo por eso me gozo, me gozo el mundo de la diversidad, porque no es que sea obligatorio, no? Sino que cuando eres LGBT te cuestionas más esto, no tienes que ser LGBT para el swing. Me explico, pero el punto es que te lo cuestionas. De repente tienes un momento de no, pues si nunca va a tener hijos, qué hago? Y ya no? Y entonces comienzas a ver qué onda con la vida. Y en eso me gozo mucho que mucha gente esté como aprendiendo a llevar relaciones adultas. Es que chido me alegro, me alegro mucho que así como lo dices, es de ese plan de conocí a alguien, salí, ya pasaron los meses y ahora nos mudamos, ya nos mudamos y ahora no le presento a la familia, ya le presenté a la familia y ahora sabes? Es como ese camino no es para todo el mundo, tanto como el camino del poliamor no es para todo el mundo. Me explico, o sea, son solamente todos caminos diversos y hay que respetarlos todos. cada que platico contigo, siento que me doy un chapuzón en una alberca de sabiduría. Me encanta. Y este quiero ahogarme ahí, pero volviendo a tus 28 años, entonces a los 28 vas a esta fiesta con faldas. Qué pasa después? O sea, era como ir a faldas como de una especie de broma o cómo fue? Sí, entonces el cuento es este. Yo siempre tuve temas con mi cuerpo y a mí me enseñaron creciendo, que la salud es belleza. Entonces yo hacía una cantidad titánica de ejercicio. De hecho, estuve un equipo de taekwondo competitivo de mi universidad. Millones de cosas así. Hacía un chingo de ejercicio y nunca no más no encontraba la felicidad. Siempre era como que muy de güey, ya estás bien mamado y todavía nada. Sabes? Qué pedo? Un día justo para una fiesta de cumpleaños mía, me trasvestí, me puse un vestido así de mamalonería. Ya sabes, está en casa. Pues no? Ya sabes. Y entonces de repente me veo frente al espejo y lo primero que pienso, así como por reflejo, es chale, te ves como un vato en vestido, ve la fina distinción, te ves como un vato. Y así como, como, como el güey de este ratatouille, que es uno que le llegaron todos los recuerdos de Chiqui y se le comienza más y mover, no estaría spotting, no hundiéndose en el tapete. Entonces, pero de repente me cae el 20. Te acabas de pensar de ti como si fueras mujer que se está quejando con ella misma, que parece vato, sabes? Y entonces qué quiere decir que pareces vato? Qué quiere decir que pareces mujer? La neta es esta la chica. Pero el punto es que yo me di cuenta que está pensándome de mí misma como mujer. Ese fue el momento de epifanía, como que ahí de repente me cayó el 20 de claro, es que tu pedo con el cuerpo. Es que tú eres mujer, es un tema de género, no es un tema de estar en buen estado físico. Y entonces comencé a investigar del tema. No sabía nada, nada, nada así literal fue de libros, no? Y me di cuenta que una puede transicionar. Y entonces comencé este proceso. Fui y compré una falda y salí. Y luego a la semana ya fui a la mi agencia y les dije a la gente, a la gente con la que trabajaba. Oigan, voy a transicionar. Como que se habló y arranqué con este proceso, le anuncié al mundo y se negoció con familia, se negoció con pareja, todas estas cosas. Pero, pero como sea, todo comenzó por verme a un espejo y pensar. Wow, te estás pensando de ti siendo mujer, no siendo hombre y suena muy fino, pero encajó también. O sea, de repente sentí paz, no? Entonces, cuando transicionas se habla mucho de esta cosa que se llama la famosa disforia de género, que es como el no conecto con quien soy, tengo el cuerpo que no es así. Y la disforia real, pero también hay euforia de género. Porque entonces lo que viene después de yo comenzar mi transición es un. Si me pongo una falda y en la vida me había sentido así de bien. Es más, me acuerdo que ni esta práctica de estar en la oficina, chambeándonos aquí, después me va a la casa, llegaba a la casa, me ponía tacones y faldas y seguía trabajando porque me calmaba un chingo. Era Zen, sabes? Y entonces yo pensaba qué bonito que mi vicio para calmarme o o para sacar las rabias o para no sé qué, lo sabes? Para desahogarme es ponerme un pedazo de tela. Como que luego decía bien que puede haber sido que para desahogarte es. Llegas a la casa y te metes a cabo, consumes una cosa así súper tóxica y luego sales y le gritas a la gente. No sé, sabes como que hay gente que tiene esas mañas. El mío era súper inocente. Te estás poniendo una telita y ya encontraste tu paz. Güey, es un hack. Yo decía es un hack. Entonces comencé cada vez a tras vestirme más hasta que un día me di cuenta que no me estaba tras vistiendo, que era yo y no paré. Lo demás es ya sabes, vanidad, no que la cirugía es que no sé qué, pero el punto es que mi momento de darme cuenta fue un sentir y fue un darme cuenta que así soy. Y yo nunca he encontrado el motivo por qué. Sabes como qué tipo de no? Seguramente es porque de pequeña me dejaron caer y yo no sé. Nunca he encontrado motivo, pero un día me rendí de buscarlo. Fue de y para qué quieres saber? Así eres y más bien vívelo a gusto. Es como el llamado del salvaje tipo de me pongo una blusa. Guay, me siento súper bien, euforia, euforia. Entonces me va a poner. Saben que dos blusas y no he parado. O sea, la llevo ya voy para 10 años de esto ya casi. Entonces todo esto comienza justo a los 28. Bien que pudo no haber pasado en que pudo poder llegar a los 50. Y ahí veo el espejo. Sabes como que también hay que admitir que di con suerte, yo creo y lo agradezco mucho porque no sé mi vida trans es lo máximo. Yo sé que hay dificultades y temas y hay muchas cosas que enfrentar y el trabajo y sabes, no sé, y la inseguridad y el ser mujer en México, que por si soy estúpido, pero, pero del otro lado es un la paz que da. Poderlo decir sin pedo, sabes? Y ser yo y lo mismo, pero es que esto es como quien quiere ser, no sé, una carrera con estigmas, ser DJ, que todo el mundo puede ser DJ y como sabes, no quiere crecer, sabes? Pero es de nuevo, es de un chingo de gozos, no? Y entonces me lo puedo traerlo puesto y traer como un orgullo de esos. Esto soy, esto hago y esto vivo, no? Y lo hago chido, cabrón. O sea, no, como que traes un poco de algo a eso, a eso le doy yo mi gozo de mi transición, no? Como que de ahí viene un poquito mi corazoncito. El aquí encontré yo algo que me hace feliz y no lo voy a cuestionar. Qué chido, güey, ya soluciono un pedo. Yo sé que me hace feliz, no? Hay gente que se tarda la vida buscando una alegría y entonces lo siento, no? Yo que es más bien, qué bueno que yo lo pude topar todavía joven a los 28, por así decir. O sea, en tu caso, tu alegría fue encontrarte a tíos, a quién eres, no? Como? Sí, total. Porque es que el tema es ya lo era, o sea, de haberlo sabido antes ya hubiera enfrentado esto antes. Sabes nomás? Entonces mi caso fue exacto, darme cuenta que esto soy, no? Como que? Eh? No sé, es que los amigas date cuenta son horribles porque cuando por fin te das cuenta, te enteras que ya sabías desde antes, no? Claro. No, así de así. Ya sabía que me estaba cuerneando, pero no, no lo quería aceptar. Amiga, date cuenta y ya cuando te das cuenta es como de wow, le pude haber dicho un año antes, no? Ese tipo de cosas. Lo mismo conmigo, no? Cuando ya me cayó el 20, así el momento traínspotting. De repente recordé que de chiquilla y había pistas creciendo, ya había pistas, pero nunca las vi. Sabes? Es de una sorpresa. O sea, yo en un momento tomaba las hormonas de mi hermana, las pastillas anticonceptivas, las tomaba porque sí, no? Y es de Ophelia. Como en ese momento nos dijiste. Estás segura que no querías? Sabes? Como que esas cosas, pero es que cuando no, cuando no ves, no ves hasta que por fin. Antes tu hermana no quedó embarazada y de que le faltaba alguna pastilla o algo, no? Exacto. Sí, imagínate, hubiera crecido la familia. Oye, haces entonces como pensando en, en estos 28 años donde te das cuenta y viene como el lo que dices, no? La conversación con amigos, familia y pensando también como en chicos y chicas que estén pasando por algo similar. Como cómo es el hacer ese? Ese? O cómo es ese proceso de comunicarlo y de contarle a tu, a tu gente? Claro, Pues mira, lo más difícil de las salidas de closet es que antes de salir del closet con quien sea, hay que salir del closet contigo, pero para salir del closet contigo te tienes que conocer muy bien. Entonces no todo el mundo y muchas personas. He conocido muchas personas que deciden transicionar y luego dicen que no. Y esto está bien. Es más, he conocido gente que comienza su transición, lleva un año y después dicen no, siempre no y le dan reversa y listo. Y eso se vale. Es más, yo no sé si yo voy a vivir mis cincuenta como güey, sabes? Y capaz si muchas personas, esto es muy cargador, tengo muchos amigos y amigas que antes eran amigas y amigos, pero ni hablar ahora que hay tanta gente no binaria que también es muy cool. Pero el punto es que si tú tienes como este tema así de cómo lo comunico y te hace, lo primero es aprender a jugar contigo como que aún cuando yo ya sabía, todavía me tardé un buen tiempo en, o sea, formalizarlo. Cuando yo, cuando yo comencé a decirle a la gente, era un estoy haciendo terapia de género y a ver a dónde va. No fue como va a comenzar una transición y los pasos son así. Este es mi calendario de cirugías. Te lo presento, no? Si no, fue un estoy averiguando y ya y no pasa nada porque es que la neta deberías. Hay gente que no quiere transicionar, sino que luego descubre que lo que le gusta es el drag. Hay gente que no quiere hacer drag, sino lo que quiere es. Es más, he conocido gente que no quiere cambiar de género, pero sí que cambia sus genitales y van y se operan. Entonces eso también. O por ejemplo, se quieren, se hacen reducciones de mamas para tener el pecho plano y, pero no quieren ser vatos y está bien. Eso también es súper vale. El punto es que tú juegas contigo como que yo, por ejemplo, antes de cada tatuaje me lo pintó, no? Así tipo de me va a hacer aquí un sol, no? Y entonces me pintó un sol y le dedico unos buenos dos meses a pintar. No es así que a diario con un Sharpie en la mañana, no? Hasta que me acostumbro que ahí está y listo. Tengo una cirugía de implantes encima. Yo usaba explantes, no? O sea, que son como lo mismo, o sea, son como rellenos de bra y los usé por mucho tiempo hasta que un día ya le dije al doctor esto, pero adentro pensando que si no, pues no y me lo puedo quitar, no? Como que esa etapa del quitapón, de la investiga, de que hoy me trasvisto y luego mañana no. Eso vale oro. Así que lo primero con el tema de clósetes, tú sal contigo y aprende una conversación contigo de que te gusta, que no te gusta y luego se comunicará por allá con familia y con amigas. Ojalá alguien acompañe, porque la diversidad pone a la gente a prueba. Pero lo bueno es que quien no pasa esa prueba te iba a traicionar en otro lugar. Mejor dicho, si tienes una amiga que deja de ser tu amiga cuando sales del clóset, no era tu amiga antes. Me explico, tenía una condición para estar contigo y entonces la diversidad. Lo único que hizo es que aceleró un proceso de algo que se iba a colapsar en algún momento de la vida. Así que de nuevo volviendo a esto, lo primero que hay que hacer es aprender a jugar contigo. Ah, es que a mí me atrae la ropa. Pues trasvístete una noche, tómate fotos si quieres, guárdalas, no se las muestras a nadie. Luego trasvístete otra noche, tómate fotos, guárdalas. Luego ve a casa de alguien y trasvístete allá. Luego manténlo todo en zonas seguras contigo y un año después, si quieres, ve por ahí y dile a tus papás. No, como que no hay que salir corriendo ya gritarle a todo el mundo. Esto soy y esto haré. Primero es contigo y eso está chido porque te da chance. La etapa experimental hay que hay mucho que aprender, pero es muy cool porque si es privada, es más o sea, es más chida porque puedes jugar mucho, no como que si, si, si ya sales el público, la gente ya tiene esas expectativas de cómo tienes que ser. No sé qué. Mientras que en casa, en ese momento de tras vestirte, puede ser un poni este con glitter, con millones de cosas que igual después saliendo. Entonces claro que también puedes seguirlo siendo, pero no hay nada grave en ser una persona closet era en que estás investigando algo de ti y de un arete. Perdón. Oye, y en tu caso hubo personas que se alejaran de ti, o sea, como dices, estas personas que realmente no son tus amigos. Sí, tuve, yo tuve un cambio de amigos, tuve una negociación con familia también. Mi familia es muy chida, me han apoyado en todo, siempre han estado ahí, pero aún así sí, sí tuve entre gente con la que trabajaba y gente con la que veía, pero es que aún así, a ver, ser una persona de la diversidad y no hay que ser LGBT para esto. Si eres una persona poliamorosa, esto también te va a pasar. Me explico si es una persona artista o DJ, si no, eso también te va a pasar. La gente idiota se aleja porque no te entiende, entonces ya ni se acercan. Me explico. O sea, digo que ser trans es tener un filtro de pendejos puesto. Lo mismo si tú tienes, si tú tienes algo de la diversidad encima que hace que la gente diga y qué rara persona, que esas personas ya no se van a acercar contigo. Entonces es posible que esa gente ya no haya colaborado conmigo y yo no me enteré que me dieron la espalda. Pero si yo no me enteré que dieron la espalda implica que no eran tan amigas de todo. Me explico. Entonces sí, sí he tenido por ahí como raros encuentros con gente que me ha dicho otro tipo de estupideces. Acuerdo que un amigo, por ejemplo, me mandó un mail así de no puedo creer que estés buscando ser mujer porque es que a las mujeres no les va bien. Y entonces qué tipo de trabajo vas a tener? O sea, con quién te vas a casar? Quién va a querer mantener una mujer trans? Y así de cuál es tu visión de las mujeres, chaval? No, como que también hay un poco de qué raro. O sea, qué bueno que no estamos hablando ya después de esto, pero sí, claro que hubo renegociación de amigos y familia y demás. Por qué? Pues, pero eso hubiera pasado. A ver, es que no tienes, no tienes que ser trans. Si tú quieres ir a vivir a otro país, hay quien se pone en contra. Es más, soy de muchas chicas que no son trans, que la pasan normal, pero que es muy muy complejo solo porque se quieren rapar. Y la familia se pone súper punk con que te rapas ni hablar de tener un tatuaje. O sea, si un tatuaje ya te discriminan, no? Entonces pues ni hablar de un tema de género y estas cosas. Pero pues tú qué haces? Nada, tú sigues adelante. Y de hecho, como yendo también un poquito más atrás, como para entender un poco esto que dijiste, como puedes este travestirte, o sea, como hay muchas cosas que puedes hacer. No sé cuáles son las diferencias entre las, las test, las test. Ok, entonces hay millones de modos de serte. De hecho, las que están en la bandera son travesti, transgénero y transexual, pero todo aquello que se te asigna al nacer y tú lo atraviesas, eres de un modo trans. Por ejemplo, al nacional, la nacionalidad. Tú puedes ser una persona transnacional. Por qué? Porque naces y te dicen eres peruana, no? Y es de no elegí ser peruana. Sí, pero no eres. Y así son las personas peruanas de verdad, no? Y es como yo no quiero ser eso. Te toca. Luego en vida de repente te identificas como una persona de otro país. Y para un ejemplo, yo sé mucha gente que nunca en su vida ha ido a Japón, pero come japonés, se viste japonés, consume japonés, no? Claro que te puedes transvestir de otro país, no? Y vas al otro país, llegas y estando allá, el gobierno no te te puede nacionalizar, no en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, cuando por fin lo hace, está en un documento que dice sí, si eres de acá, pasaporte, tómalo. Y con eso, entonces ahora ya eres de allá, aunque no hayas nacido en el país. No es eso de por sí interesante, pero bueno, entonces aún teniendo un documento y por eso digo que hay millones de modos de ser de la té, aún teniendo el documento en tus manos, todavía va a haber alguien que te va a decir. No, tú no eres de acá porque no tienes la genética, no? Y si da un poco de qué ganas. Qué ganas? Pero bueno, las tres que están en la bandera travesti, transexual, que puedes atravesar transvesti transviene de latín de atravesar, de paso, pero bueno, transvesti atraviesas las reglas de la vestimenta, no? Entonces se te imponen reglas de la vestimenta porque no tiene falo, entonces le va a tocar vestirse así y es de no, pues yo me he visto así travesti, no transgénero atraviesas tu expresión de género, el que puede incluir cirugías, millones de cosas, pero es que mi género es este, no? A ver, no más este primero con travesti. Eso significa que no tiene nada que ver con tu preferencia sexual, no? De paso, sin nada que ver, nada que ver en ninguna de estas, ninguna de las tres tienen nada que ver. Esto tiene que ver con el. Una vez me lo dijeron así. La T es cómo te acuestas en la cama. Todas las otras es con quién te acuestas en la cama, no? Exacto. Y entonces el travesti es el vestir, la persona transgénero o bueno, la travesti, porque una mujer en pantalones es igual de travesti que un hombre en falda, no? Pero bueno, eh, el transgénero es el tema ya como de tu expresión de género y entonces yo, mi género es este, no? Y entonces yo me puedo quitar toda la ropa, pero yo sigo siendo en el género que en el cual me identifico, porque yo soy mujer y transsexual implica que tus genitales son parte de la mezcolanza, que no es obligatorio, eh? O sea, tú puedes una mujer, perdón por ponerlo así, pero con falo, no? Y entonces te puedes identificar como transgénero más no transsexual, pero se pisan y depende del país y depende de la época. A veces son como sinónimos etc. El caso es que transsexual desde su definición es a través hasta el sexo, no? Tus genitales son parte de la mezcolanza, pero se quiere operar los genitales. Pues si no eres de estas, si vas con lo que se te asigna al nacer, que no quiere decir que lo aceptas, no? Simplemente lo vas, o sea, lo vives y ya no lo que si yo me identifico con, pero pues que así estás bien, así estás viviendo. Entonces el latín de alinear es cis, por eso se dice que alguien que no es trans es cis, no siempre, la gran mayoría de los casos. Si no eres trans, eres cis, si se escribe C y S. Y entonces todo esto tiene que ver con el género y el hombre, la mujer, la gente no binaria, todo eso. Y todavía no hemos entrado al. Y si yo que soy mujer, Ofelia, yo soy mujer, me atrae una otra mujer, pues entonces yo soy lesbiana o bisexual o pansexual, sabes? Y no tiene nada. O sea, es que hay gente que insiste que una transición a porque se están pensando solo en los genitales. Hay gente que existe que una transición a para estar con güeyes y es como de. A ver, antes de transicionar siendo hombre, yo hubiera podido estar con güeyes. No hay por qué pasar por toda esta sopa de cosas para poderse acostumbrar o estar con un hombre. Me explico es como de qué es lo que estás pensando. Entonces hay todo tipo de raras combinaciones. Hay hombres trans que son gay, hay mujeres trans que son les linchas, no hay millones de cosas que pueden suceder. Y por eso es que de nuevo la diversidad es diversa y cada quien define su etiqueta también, porque hay gente que luego se cuelga mucho en él, pero pero las reglas dicen no las reglas al carajo. Tú encajas donde te quieras encajar, como te identifiques y tú eres quien decide quién eres. Porque por ejemplo, bien que puedo decir existen hombres gay que nunca se han acostado con un hombre, pero si se identifican y quieres decirle no. Sabes, capaz en 10 años se acuestan con un hombre. Les tomo todo ese tiempo. No es capaz si no, pero el punto es entender que también las etiquetas son descripciones, son un mapa, no, no son la realidad, son como por aquí puede ser la cosa. Pero es bonito saber que existe un hombre para esto, no? También. Es que me me llama la atención porque hay tal vez como chicos o chicas que se quieren, no sé, o sea, como me gustaría ponerme una falda, pero me da miedo porque van a pensar que soy gay. Sabes cómo? Las cosas tan que es que entra el tema de cómo la etiqueta se piensa que te tiene que prescribir. No es como no es más. Mucha gente heterosexual se trasviste y no. Me explico como que también. Pues es que por eso digo que lo primero que hay que hacer es aprender a jugar, no? Como que no se mira. A veces me dicen cosas así en redes. Me haces cuestionarme mi sexualidad Ophelia y yo así de lo dices como si fuera algo malo. Cuestión de las 100 veces y juega no capaz si el día de mañana resulta que bisexual y después dices nada, siempre no. Y entonces ya me explico como que date chance de saber que además fluimos no capaz si eres gay en los 20 y bisexual en los 30 y hetero en los 40. No, y eso también se puede y se vale. Y claro que existe porque la diversidad es diversa, pero pero si el miedo de no lo hago porque no vayan a pensar que no sé qué. Todos los que dirán implican mi felicidad me la da alguien de allá afuera. Claro. Y eso está rotísimo. No es como un infeccio. La felicidad tiene que venir de aquí y los demás que se jodan y se ajusten literal, no como que si tú dices un no es que yo no me pongo esto porque es que en la oficina van a decir de no sé qué y es como de pues entonces le estás, estás negando tu gusto y tu gozo. Por la palabra otras personas que además el problema con eso, porque supone que como te vistes te tratan, no es más sabes que salgamos del tema LGBT. Hay gente que no le gusta vestirse algunos modos porque siente que no es apropiado para su carrera. Claro. Hay de que hay de que existe algún director de cine que no se viste con playeras negras, pero me entiendes? El punto es que hay gente que genuinamente también se compra como este rol de la profesión y entonces eso ahí es donde está el tú. Tú puedes hacer lo que es. O sea, hay un término. Esto en inglés se llama gatekeeping. Cuando alguien dice los directores de cine de verdad son los que usan red, no por decirlo y es de no, yo soy un director de cine que grabó con iPhone y es director. Me explico. Entonces para cada regla de las personas de verdad que hacen no sé qué, existe alguien que no lo hace y también la cumple. Por eso es que no es tan chido decirle a la gente tú no eres hasta que cumpla las reglas. En español el mejor término para traducir gatekeeping es cuida ranchero. El término más formal es este purista, no, pero los purismos no, el cuida rancherismo atenta contra eso, porque entonces imagínate que tú eres programador y un día decides que quieres, no sé, jugar voleibol ve y no lo haces porque es que los programadores no hacen deporte. Sabes? Yo no sé, me lo inventé, pero ahí mismo te estás cerrando las puertas tú y es porque te dejaste, te compraste tu etiqueta y la etiqueta solamente está ahí para decirte por dónde pueden ir las cosas. Y es más, tú puedes rediseñar la etiqueta. Es que mucha gente no tiene eso presente. Si tú como programador te dedicas a jugar voleibol, sabes que adelante los programadores pueden jugar voleibol. Fin. No, como que eso es parte de lo mismo con las sexualidades, con las entidades capaz. Y es que yo solo me trasvisto, pero de las uñas y eso lo consideras trasvestido. Bueno, qué chido. Bien. Tú nos dices que eres y nosotras personas de la sociedad. Nuestra labor es aceptarte y darte el respeto solo porque tú lo dijiste. Si una persona se me para enfrente y me dice soy bisexual, quién soy yo para decirle, pero a ver, a ver, a ver, a ver bisexual de verdad es alguien que ya haya estado con un hombre, una mujer al tiempo. Sí, o sea, me puedes dar pruebas de eso. ¿En qué momento? No, nadie puede ponerse en el ser la policía de la etiqueta. No me dijo yo soy bisexual y ya dame adelante. Yo tienes que decir sí. Ok, qué bueno, perfecto. Y no te pones a fiscalizar que si no a verificar así paso a paso, así si cumple con eso. Y eso para todo, para todo, para todo. Hola, soy saxofonista. chido. En vez de así, saxofonista. A ver, tócame una rola. Que me gusta Nirvana. A ver, dime tres discos de Nirvana y no. Total. Sabes, por ejemplo, quien tiene muy atravesado todo este tema del rancherismo en música? Hace nada me enteré. Igual no sé si tú sabes más, pero esta gente que fiscalizan el metal, los truta, que que desafortunadamente fíjate que existe este rubro del skate punk, que me enteré hace muy poco, que está muy a riesgo de desaparecer del total, porque son tan puristas las personas del skate punk de los noventas, que no dejan que nadie nuevo o nueva le entre al rubro. Entonces, en esencia, por cuidarlo, cuidar, por ser puristas, por ser rancheros, lo hacen pequeñito. Lo mismo pasa con los tru, sabes? Como qué tipo de hay un chingo de gente que no, no es metalera para los tru, pero si es metalera, porque así se identifican, no es lo mismo con todo lo demás. Yo me identifico mujer, no, pero las mujeres de verdad son quién y quién eres tú? Yo me identifico mujer y qué le vas a hacer? Sabes? Es como un tú no lo cambia solo porque tú dices y eso es un poquito lo que hay que aprender acerca de las etiquetas en general, que quien se las pone es quien decide cómo son y ya capaz. Y luego no le das tanto respeto, pero no puedes negar que lo que dice que es, sabes? Además que clavarse en eso es. Enfocarse en. O sea, no construyes, pues no, como que tipo luego te pones. Los metaleros de verdad tuvieron que haber ido un concierto de Iron Maiden en los ochentas, no? Y es como de. Güey, lo único que va a hacer con eso es eliminar la comunidad, porque cada vez va a haber menos gente que fue un concierto en los ochentas. Me explico. Claro. Lo mismo con ser gay, una persona gay de verdad, tuvo que haber ido a Pride y es como de no, y chingente que no a Pride y sigue siendo gay, no? Eso como que yo creo que también hay el tema de él. Es que me quiero tras vestir, pero qué van a decir? Le juega al cuida rancherismo y es imposible porque la gente no tiene llenadera. Tú puedes ser el true más true y todavía un true de verdad. Según el true te va a decir tú no eres true. Acabo de decir algo muy Simpsons, pero me entiendes. Es que te entiendo perfectamente. O sea, con mi banda mucha. O sea, he escuchado mil veces eso. Es que ustedes no son poco. No es como a quién le importa? O sea, tocamos música y ya. O sea, por qué etiquetarla de alguna manera? Y por qué decir si es o no es? Y te digo algo, se vale etiquetarla, pero también se vale entender que la etiqueta puede que no le encaje bien y no pasa nada. O sea, no más para describirla. Pues eso es como Metallerito. Sabes? Se vale. Pero, pero el pedo es cuando tú le dices a la gente. No, eso no es porque yo lo decidí. No, eso es violento decirle a alguien. Tú no eres algo que sí se identifica. Hijo, eso es que es violento. Es violento. A mí me la dicen acá rato. Tú no eres mexicana. Por qué? Porque no creciste comiendo duvalín, no? Sabes? Y es como de tus reglas, que no, como que eso que importa a mí. Aquí está mi documento que dice que soy mexicana, si es lo que necesitas. Pero fíjate que aún sin el documento yo igual me identificaba mexicano. Sabes? Cuánto llevas acá? Ya llevo. Llegué en el 2008. Entonces, qué son eso? 12 años? 13? Un chingo. Un chingo. Entonces, volviendo de nuevo a 28 años, esta primera vez que usas falda, luego llegas a tu casa y te pones falda y tacones para relajarte. Cuál es la primera vez o cómo fue la primera vez que saliste ya a la calle como Ofelia? Póngale que esto data del 2012, yo creo. Yo creo que eso, el 2012 fue que por primera vez me topé con él. Vamos a salir y no fue tan grave en mis salidas. Una persona me regaló la salida. De hecho, me llevó a un restaurante y platicamos y con otras personas que también transgénero y como que me dio un poquito por donde puede ser. Más bien ahí el pedo era un tipo de no me sabía vestir, no me sabía peinar, el luxo, esas cosas con mucha inseguridad. Wow. Sí, porque pues también. Aprender eso, no aprender todo. Sí, exacto. Y además fíjate que ya hoy en día puedo decir también un además que estupidez, porque es que las reglas de belleza están idiotas, no? Qué bueno que existen, son bien bonitas, pero lo que sean impuestas está la chinga. Y el tema es que entonces no, no te tienes que maquillar así, no, no te tienes que vestir hasta a menos que quieras, no? Pero entonces en ese entonces las inseguridades eran más como del. Esto pasó mucho al como que mi inicio de transición. Este como que no me identificaba, sabes? Tipo veía fotos y yo no sabía cuál era la buena y cuál era la mala, no? Como tipo. Entonces le decía a la gente en qué foto me veo bonita o chida o qué foto está cool? Y me decían, pero es que eso igual te pasa a ti creciendo, no? Como que esa etapa como en la pubertad, que como que estás bien torpe, que te pegas con todo y que sabes ese momento que eres como bien, bien idiota. Ni siquiera has agarrado forma bien físicamente, estás raro y todo. Exacto. Eso es eso. Otra vez. Y entonces pues tarda mucho tiempo como encontrarte otra vez con todo, que estás muy a gusto con quien eres, no? Pero pero eso fue lo que pasó. La verdad es que yo soy una persona súper privilegiada. Yo tenía mi agencia. Yo como saliste al trabajo, pues yo fui y le dije a la gente de mi agencia. Si tienen problemas con la gente trans, pues se pueden ir, que son mis empleados. Me explico. Llegó la jefa, va a transicionar. No es al revés que como le digo mi jefe, que por supuesto que genera mucho más miedo, no? No todos, no todos lados tienen esta mentalidad de permitir que la gente sea como sea, que es raro, no? Es un. Cuánta energía se malgastará en oficinas en decirle a la gente que se vista bien? Sabes? Cada vez que mandan un mail de póngase la corbata bien, este algo chido no hicieron. Me explico. Entonces, si tú dejas que la gente se comporte a gusto y que se estén a gusto con lo identitario, te lo juro que van a cambiar también más cool porque no están pensando en las cosas. O será que me puse la corbata bien? Será que puse la falda bien? O está conecta así? No sé. Es de no. Si tú llevas los zapatos que te hacen cómodo y los pantalones que no te van a joder todo el día y sabes si te sientes chido y cool. Entonces, como no estás pensando en esto, tienes más RAM para todo lo demás y como que eso así lo veía yo en mi oficina también no era un tema como muy de pues cada quien se lleva a sus propios modos, de todos modos y fue muy bonito y la verdad es que recibí mucho apoyo y demás. Pero mis inicios de transición fueron eso, como ya estaba en los medios, entonces comencé a hablar de esto en medios y comencé como a empezar a enfrentar la comunidad LGBT de modos muy bonitos y conocer gente bien cool. Pero si mis primeras salidas fueron como con ese miedo del me voy bien, no? Como que cosas muy de niña chiquita, que es lo que era a fin de cuentas. Wow. Claro. Qué locura eso es que creo que tú acabas de decir como un hack de vida que suena muy sencillo, no en la teoría que es como eres quien tú quieras ser, que es como así de fácil, no, pero en la práctica cuesta mucho trabajo, no? Porque es como como lo tomarán las personas si digo que soy metalero o si digo, o sea, como pero al final se me hace un hack de vida, simplemente como eres quien tú eres, no? O sea, como eres quien tú quieras ser y como te identifiques y como y creo que eso es un derecho que todos tendríamos que tener. Y creo que mira un día, un día. Sí, total un día se antecabeza con esta analogía, ser trans es tener un tatuaje en la cara. Y conocemos gente que tiene la cara tatuada. Son peores personas por tener la cara tatuada. No les costó tener la cara tatuada. Güey, hay empleadores que de plano no te dejan estar ahí solo porque tienes acá. No es un rayo. O sea, déjate que tengas un dragón que atraviese, no? Solo que tienes acá una cosa. Es para todo el mundo tener la cara tatuada. Tampoco no, pero el tema es que una vez pasas por ahí, entonces aprendes algo de ti y quién eres y no esas salidas. Yo siempre sigo, además de pensar que todo el mundo es trans, todo el mundo modifica su cuerpo que entre que voy al gym, que compro esta ropa, que hago sabes que tomo vino y no café o café y no vino. O sea, consumir algo que te altera el cómo piensas ya es modificar tu cuerpo. Y entonces ya hay. Y por eso es que hay gente que no procesa, que tú quieras, no sé perder peso o ganar peso. No, en ambos casos ponerte chichis o quitarte chichis. No me explico. Las cirugías plásticas escandalizan a la gente tanto que la cultura es que, que no se noten y es de. Estás diciendo que tenemos la ciencia para alterar el cuerpo. Una persona de modos tan drásticos y tan cool y no lo celebramos. Yo tengo raíz. Bueno, ya no quiere decir que yo le estoy creciendo mi color, pero no sé la cantidad de gente que me dice no es que si eres güera, no te puedes dejar raíz porque se van a enterar que este niño y yo así de que se entere, sabes y que les valga. Entonces en eso el tema es que todo el mundo está. Mira, usar lentes es ir en contra de la biología porque luego me lo dicen a cada rato, no hay gente que se amarra los dientes con metal brackets, no todo el mundo modifica su cuerpo, pero a mí me echan la culpa y es porque la gente no está acostumbrada a que la ciencia sea tan chida que tú puedas cambiar hasta tu género, sabes? Pero en últimas todo el mundo quiere encontrar quién es y todo el mundo quiere modificar su cuerpo y todo está cambiando en un sentido y todo el mundo está, sabes, como que dándole ahí al al quién soy. No más que en mi caso, pues fue género que yo no sabía que se podía atravesar, pero te lo juro que hay gente que no sé qué es el vato mamá a la oficina, sabes? Sí. Y entonces le chambea todo el día a su transición, no? Y todavía no se la cree o se la creyó desde que no tuviera, no está mamado, pero ya está. Yo soy mamado, sabes? Este y entonces así se identifica. Pues qué bueno que ve y se ve al gym modifica tu cuerpo, no? Pero eso es por dar, por dar una idea de cómo todo el mundo está en este tema de modificarse quién es y tener una meta de quién soy. Yo me identifico como gran guionista, no, qué guiones has escrito? Estás en el primero. No, no, pues eso es lo mismo. No, yo tengo un deseo de como quién quiero ser y ahorita estoy aquí, pero voy para allá. Y lo digo también porque mucha gente que se pone a lo mío y me dice cosas como. Es que yo me identifico como millonario, pero me tocó este cuerpo de pobre y es de bueno, yo estoy transicionando. Yo no sé tú. Sí, claro. Exacto. Yo estoy tomando pasos para perseguir mi transición. Yo me identifico allá y aquí estoy, no? Y estoy muy feliz y me ha llevado a lugares espectaculares. Tú que te identificas como lo que me dices, que te identificas a ver transición. Sí. Y no, pero eso es como un tema como que todo el mundo se está buscando. Todo el mundo quiere ver para dónde voy, qué hago y todo el mundo quiere modificar su cuerpo igual. Y la gente trans brillamos porque somos un bicho nuevo en la sociedad. Y qué bueno. Y no somos el único bicho nuevo. Hay una cantidad de gente que trae más propuestas. O sea, la gente no binaria para mí es como, o sea, ni hombre ni mujer, güey, no sabes cómo? Es bien cool pensar que tenemos esa cantidad de libertad en sociedad o que se puede. Sí, explícame. Ahí sí, como de nuevo, que cómo es este ser no binario? Claro, pues el tema es este. Existen estas reglas de cómo tienen que ser los hombres y son las reglas como tienen que ser las mujeres, ¿no? Pero en últimas tienes que ser hombre, sabes? Pues no, la verdad es que tú puedes. Hay gente que se identifica y es de yo. Yo no soy mujer, mujer, pero luego voltean. Tampoco soy hombre. Entonces existe este como concepto que es muy bonito, que es el de traer. Llamémosle un tercer género. Sabes, es ni hombre ni mujer otra cosa. O también puede ser hombre y mujer al tiempo. Eso también es ser no binario. ¿Por qué se le llama binario? Pues porque existe la supuesta noción de que eres un hombre o mujer, como el binario on off. Pero no, es claro que se puede ser intermedio. Es que no creo que puede ser switch, pero de género, no? Y entonces hay gente que es un yo no soy tan hombre, tanto que no me identifico hombre, pero no me identifico mujer. Entonces no soy una persona no binaria y por consecuencia la gente no binaria entonces tiene millones de propuestas. Hay gente que es muy andrógina. Hay gente que no se o sea que vive de modos muy. De lejos le lees como hombre, pero en su identidad es no binaria. Y entonces hay que respetarle que no es un hombre. No, si no es una persona que no es hombre, no, tampoco es mujer. Hay países que tienen designación legal de tercer género, no M F X. Me encanta. Y ahora hay lenguaje para hablar con estas personas que no trae género. Entonces, por ejemplo, sabes ella, él, ella con la E que tanto le molesta a la gente, pero hay gente que como no es ni hombre ni mujer, entonces si le dices ella no, pero no es mujer, es ella. Y esto es una propuesta muy chida, muy, muy chida, porque además al no estar, o sea, imagínate millones de años de las reglas del cómo se tiene que ser hombre, millones, mil más de años con las reglas de cómo se tiene que ser mujer. Y como 20 con las reglas de cómo es una persona no binaria. Entonces es una libertad total, güey, como que es una propuesta que parece tan elegante, punk, destructiva, que te hace pensarte todo, porque es como de si yo nunca tenía por qué ser hombre, sabes? Y ya. Y entonces es nada. Pues tampoco soy mujer, soy otra cosa. Y se puede. Es que lo impresionante es que se puede. Es una propuesta bien con la gente no binaria. Cada vez hay más personas no binarias por ahí. Pone todo en duda. ¿Qué es ser gay? Si yo soy un hombre gay, me atrae una persona que es no binaria. ¿Por qué no es un hombre? Tampoco es una mujer, entonces no soy hetero, sabes? Como que son preguntas profundas, muy chidas y amerita platicar mucho. Y eso es parte de la diversidad, que si te aceptas esta entre comillas locura, porque no debería ser loco, pero si aceptas esta, digamos que locura de la vida. Entonces las cosas que tenemos que hablar, las propuestas, en vez de meternos al no, tú no puedes existir. A ti te asignaron hombre al nacer. Y hombre será siempre. Y es de decirlo cien veces, yo me voy a identificar como yo quiera. No es como no porque llegue alguien a decirme eres hombre, Ophelia. Es de no, no lo soy. Es que qué libertad, porque cuando te dicen eres hombre o eres mujer, hay un chingo de expectativas sobre ti. Entonces qué libertad poder decir no soy eso y voy a encontrar qué soy, no? O sea, quién quiero ser y quién soy. No binario es este identidad de género. O sea, entonces puede ser o cuál es la preferencia sexual ahí? Te puedes identificar como no binario tú, pero que te guste o cómo funciona? No, pues a veces depende de cada quien. Todo esto se negocia. Hay gente que en los espacios no binario se identifica como bisexual, porque por ejemplo, imagínate que hay en una persona asignada a hombre al nacer, es un hombre cisgénero que se identifica como hombre y su pareja es una persona no binaria, sin importar cómo le hayan asignado al nacer. Puede ser bisexual, aunque esa persona no sea ni hombre ni mujer, porque pues si yo digo bilingüe no quiere decir que solamente hay dos lenguas, sino simplemente que mi bisexualidad en ese caso, la bisexualidad de un hombre cisgénero se ejecuta por medio de que es la gente con la que me erotizo desde lo que se me enseñó y la gente no binaria. Y ya, si se identifican bisexuales pueden ser pansexuales, sabes? O pueden ser gay o queer. No hay millones de etiquetas, pero de nuevo solo te describe, no tiene que ser ninguna. Lo importante es que te de gozo. Pues no sé de gente que, por ejemplo, cuando se trata de las personas no binarias, no les gusta usar el concepto de la bisexualidad porque no binaria y bisexual. No? Entonces se habla mucho de la pansexualidad, pero de nuevo estos son nombres para decir se aman. Me encanta. Entonces da la misma, da la misma. Así exacto. Es como tú no metes como quieras y ponle como quieras. Y si yo sé que es muy fácil decir sin etiquetas, que también se puede, no más que tenerlas también es chido. Y jugarlas no avisos pansexuales que se sienten. Sabes? Hay gente que se que se identifica. Escúchame esta omnisexual, porque todas. Pero no es eso pansexual también, pero es otro nombre, no solamente que la gente homosexual ve el género y la gente pansexual no lo ve. En fin, estas definiciones muy finas. Pero el punto es que el tema de la eso es lo que pasa con la gente no binaria, que rompen con 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 las los esquemas que conocemos. No? A ver, yo nací en Colombia y sigo todavía teniendo mi nacionalidad colombiana, pero también soy mexicana y tengo mi nacionalidad mexicana. Ajá. De dónde soy? Sabes? Pues de dónde me quiere identificar ese día. Ok, bien. Y en que yo puedo decir soy no binaria, soy colombiana y mexicana al tiempo, sabes? O no soy ni colombiana ni mexicana. Y me fui a ir a Estados Unidos y tengo mi nacionalidad desde acá, no como que es bien, bien fácil de entender esto de la no binariedad cuando lo vives por fuera de los géneros y las orientaciones, porque la gente como que ahí no está tan acostumbrada a cuestionarse. Pero si si tú trabajaste toda tu vida en una empresa y luego rompiste con eso y ahora estás siendo freelancer, eres freelancer o eres Godín? Ok, No hiciste 40 años en una empresa y tienes un mes de freelancer. Eres freelancer o eres Godín? Sabes? Pues como te identifiques y bien que puede ser las dos al tiempo no binario. Me explico como que la identidad no binaria es bien cool, porque te da la libertad de ser lo que quieras ser y estar acá un poco. Y otro día resulta que la otra ya no eres una persona. Bien, así que te identificas allá y fluye y vas y vienes. Y es muy chido la propuesta no binaria. Le tengo mucho amor a la gente no binaria. Y los cuir cuál es la diferencia entre ser no binario y cuir? Sí, pues no tiene que haber diferencia. La verdad, cuir es un término que se usaba como ofensa hace unos ayeres. Y ahora se reapropió, no? No sé. Este es este tema como de si tú eres una persona mexicana, que le hizo otra persona mexicana frijolero, no sabes si es como de pues no es el insulto está en el contexto. Entonces cuir era este insulto que se usaba para decir alguien torcido hasta que alguien salió a decir lo dices como si fuera problema. O sea, yo soy súper torcida y que yo soy cuir. Entonces cuir también sirve para escribir todo o nada. No, de hecho la gente cuir se le dice que es gente post identitaria. Es como ya trascendimos, ya somos seres sin identidad o con todas las identidades al tiempo. Sabes como que tus etiquetas no tienen poder sobre mí porque yo soy todas. Yo soy hetero, bisexual, pansexual y transexual al tiempo. Sabes como que cuires todo o nada. Y eso puede incluir a la gente no binaria. Sí, y hay mucha gente no binaria que identifica cuir más no binaria. Sabes? O que significa que cuir y que no científica no binaria. Pero por eso digo que lo importante es dejar que cada quien diga cómo se identifica y tú ya dices ah, bueno, y sigues con la vida. Si yo te digo a ti soy mexicana, no te pones de nuevo. Un momento, un momento, un momento, Ophelia. Si eres mexicana, como que no sé, este nunca has tomado café Vera Cruzano, sabes? No sé, no. Si no más bien es de la torta de tamal. Eso exacto. Me dice no me dijo que es mexicana, por ende ha de ser mexicana. Sigamos con la vida. Me explico lo mismo. Si se te para alguien enfrente y te dice soy queer. Ah, qué chido. Bueno, cuéntame acerca del blanco porque seguimos con lo demás. En vez de ponerte en este plan de voy a voy a asegurarme que seas queer. A ver si eres queer de verdad. Cuántas sexualidades no es. No, sabes? No, exacto. Si no es ponerle, ponerle reglas a la gente para que sea algo es cruel. No eres melómano? A ver cuántos nombres, cuántos géneros de música conoces y has escuchado? Cuántos conciertos has ido? Sabes? Es como puedes ser melómano y no haber ido a un solo concierto en tu vida. Claro que sí. No eso, no? Como que es como serlo todo y la gente no binaria se habla acerca de género. No se habla de ser una persona no binaria y se habla acerca de género. No hay ningún modo correcto o incorrecto de ser persona queer. No hay ningún modo correcto o incorrecto de ser persona no binaria. No de paso, porque lo que dicen tienen que ser andróginos. No, no tienen nada. Puede ser como les dé la gana. Así como no hay ningún modo correcto o incorrecto de ser mujer, no una mujer no tiene que tener pelo largo o usar tacones, no es obligatorio. Claro. Y un hombre tampoco. De paso, un hombre no tiene que fumar mal boro y llegar en caballo pura sangre a la casa todas las noches. Me explico. No, no. De eso se trata todo este tema, que cada quien sea como quiera ser y le ponemos etiquetas porque nos tenemos que nombrar y hay que nombrarlo porque hay gente que insiste que no existimos, pero que tú seas con qué hacer y te ponga la etiqueta que quieras. Sabes? Yo sé que tenemos amigos o amigas que se identifican japonesas y nunca han ido, no, Y no, pues bueno, qué chido eso. Todos somos parte de esta espectro LGBT. Todos, Todas. Yo creo que todo el mundo es diverso o diversa, sabes? Sí, yo más bien creo que todo el mundo tiene su diversidad. Ser artista es parte de la diversidad. Hay gente que no te va a entender, no? Pero de qué vas a vivir? No, es de freelance, no sé, sabes? Eso como que ser artista es parte de la diversidad. LGBT en particular es un grupo de diversidades que se relacionan alrededor de identidades de género u orientaciones sexuales, pero pues también, por ejemplo, hay gente neurodivergente, gente que está en el espectro autista, no gente que tiene ansiedad crónica, sabes? Hay millones de modos de ser neurodivergente y también esa es parte de la diversidad, porque es que te voy a decir alguna persona autista, no es que piense de modos inferiores, solamente piensa diferente, sabes? Es como tener un coche que se maneja de la izquierda, claro, otro que se maneja de la derecha y ya. Ahora imagínate que de repente dijéramos que toda la gente es zurda, tienen una malformación cerebral, no es como así de cruel es cuando se piensa que la gente neurodivergente es gente, sabes, inferior, no es como no, simplemente su cerebro está pensando en otro idioma y es afortunadamente lo suficientemente compatible con para que podamos convivir, pero sus procesos de pensamiento son van por otra puerta y eso lo deberíamos de apreciar, sabes? Es como no mames de que tú no respondes a esto así automáticamente. Wow, qué chido. Como que las neurodivergencias también están ahí. Y luego podemos entrar a temas de piel, no color de piel, historias, etnicidades o podemos entrar a temas de cuerpo, no tamaños, formas etc. Ningún cuerpo es inferior a otro, simplemente son cuerpos divergentes o cuerpos diversos. Y entonces sí, todo el mundo tiene su diversidad, no? Y pues sí, todo el mundo. Si así se identifican, puede ser LGBT cualquier persona, porque de paso en LGBT también hay gente heterosexual, sabes? Y hay millones de etiquetas para la gente heterosexual en LGBT, comenzando por la A de aliado o aliada, sabes? Pero también, por ejemplo, un hombre trans y una mujer trans pueden ser heterosexuales, un hombre bisexual y una mujer bisexual. Si lo quieren, pueden ser heterosexuales, pero también son bisexuales. Me explico. O sea, claro que cualquier persona puede ser LGBT si así se lo identifica, porque incluye a todo menos a dos cosas. Hay solo dos cosas que no están en movimiento de la diversidad. Uno es la intolerancia. Bien. Se tolera todo menos la intolerancia. Y el otro es la falta de consenso. Ok. Siempre todo lo que suceda en la diversidad tiene que ser consensuado. Y dejando esas dos cosas de lado, sacando a la gente que quiere hacer cosas sin consenso o a la gente que es intolerante. Tienes este planeta diverso, que es muy bonito y en eso entra todo el mundo. Siempre y cuando no sean intolerantes, sabes? Esto personas que no respetan el consenso. Oye, justo hablando de eso, aquí hay una pregunta que me ponen por Instagram, que se me hace buena de una cuenta de memes que se llama fotos de risa. Saludos a fotos de risa, pero preguntan qué opinas sobre poner leyes para castigar personas que no se refieran a otros por sus pronombres. Wow, pues sería muy bonito este. La verdad es que comprobar eso es un tema. Me explico, o sea, sería chido. Por ejemplo, en Twitter ese reglamento sí existe. O sea, tú puedes reportar a alguien que haya o que se los pronombres incorrectos. Y lo más probable es que Twitter o cierre la cuenta o pide que se borre el Twitter y yo he sido partícipe de esto. O sea, como que yo varias veces yo reporto tweets feliz y me llega la notificación unas horas después de cerramos la cuenta y pedimos que borre el tweet. Pero eso es esa calidad de comunicación dentro de Twitter donde es fácil de perseguir. Es que a ver señor policía, necesito que venga un segundo porque es que aquí el joven del metrobús me dijo señor no, como lo compruebas, no? Y aún es así. Si no, si no te creen cuando se trata de toqueteos, violación, claro, no menos un malgénero. O sabes? O una malgénerizada. O sea, que usen tu género incorrectamente por agresión, pero aún así, capas y situaciones no, así como también hay leyes que protegen contra difamar, no hay leyes que también sería chido y no lo considero, no lo considero porque mucha gente me estás obligando a pensar diferente y es de nosotros te estoy pidiendo respeto, no? Porque a ver usar el pronombre incorrecto es como si tú le dijeras a alguien. Hola, me llamo David Alberto, pero usemos David porque Alberto no me gusta. No, tienes más cara de Alberto. Ay, como asal sabes? Y es como de quién te dio a ti derecho de decirme a mí cómo me identifico? Sabes? Ese es el tema que no respetar los pronombres. Es el equivalente de decirle a alguien por el nombre que no es. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo vas Luis? Me llamo Carlos. Chido, pero pareces Luis. Oye, Luis, me pasas el. Sí, sí, sí. Qué te pasa? Qué violento. Qué es eso? Y cómo? Qué puedes? Cómo? Cómo aconsejar como a los aliados? O sea, que también están aprendiendo y no saben tal vez muchas veces como el tema de los pronombres o. Claro. Y al final no tienen como mala intención, pero tampoco saben, no? Cómo? Cuál es el camino ahí? Siempre preguntar? Imagino cómo? Cómo? Sí, hay dos cosas que hay que tener presente si tú eres una persona que viene como desde este camino. El primero es el mero concepto del privilegio que a mucha gente le choca, que le digan que es privilegiada porque su vida es difícil y ha pasado por dificultades. Eso tampoco se debe de negar. Pues o sea, me explico. Nadie la ha tenido fácil en el 100 por ciento de su vida, excepto quizás no sé. Es más, hay videos de Elon Musk llorando porque le dijeron que su emprendimiento multimillonario de cohetes no iba a funcionar. Sabes? Entonces todo el mundo pasa por dificultades. Así sean relativas, pues no, pero si es verdad que parte del motivo por el cual una persona no sabe de esto es porque no le ha tocado. Y si no la toca es porque tiene privilegio el suficiente para no que no le toque. Entonces lo primero es entender que hay dinámicas de privilegios y donde las topes reconocerlo. No todo el mundo puede ir a la universidad, pero tú sí. Y por eso te dieron un trabajo. Entonces no andes por ahí mofándote de cómo es que vayan y estudien. O sea, y es de no, no todo el mundo puede. Alberto me explico. Perdón si alguien aquí se llama Alberto. Este sabes como que el tema es que si tú mero aceptas que tienes o tuviste un privilegio, entonces eso ya es el primer paso. Y entonces qué es aceptar? Simplemente tener tantita de humildad, no decir. Wow, yo pude estudiar y entonces por eso estoy acá. Este y ya que estoy acá, pues ojalá tenga algo que pueda apoyar para la gente que no pudo estudiar, no por después de un ejemplo, no, porque a veces ese privilegio es ser una persona blanca, no? Y la otra es preguntar. Está muy bien. Está súper, súper bien. Sobre todo si vienes de la curiosidad, no quiero aprender, pero del otro lado preguntar por qué. Quiero tratarte bien y necesito que me lo reconozcas. A ver, a dónde voy con esto? Es que hay gente que me ha dicho, o sea, yo estoy aprendiendo a hablar incluyente para poder hablar contigo. Ok, ya y es de no me la cobres, sabes? Es de yo. Todo lo que te pido es que seas una persona que no es grosera, no, pero como persona de la diversidad, yo tengo que entender que la gente no está educada y que no sabe ni yo. O sea, yo también tuve que aprender de lo mío y sigo aprendiendo. Entonces, siempre y cuando podamos compartir todo chido. Así que yo le encontré una solución y esto funciona para la gente, la diversidad como la gente que no está en la diversidad. Tengamos asombro como niños y niñas chiquitas. Entonces, imagínate si en vez de decir no, el metal de verdad es haber estado o este, haber recibido un pic de metálica durante el concierto y guardarlo, sabes? Una baqueta de Lars la tengo en casa. Ese es ser un. Ese es el metal de verdad, no? En vez de eso es un wow. La gente de hoy está escuchando esta música que parece reggaetón, pero viene del metal por este enlace súper delgado que no tiene nada que ver, no? Qué interesante, qué asombroso. En vez de meterse en este plan de no, así no es el metal de verdad, no? Simplemente aceptar y añadirle asombro de wow, qué locura que el mundo de hoy ya está en esto, no están. Esto es el futuro. Bueno, esto es Marti McFly como que asombrarte con las diferencias. Y fíjate que es que antes lo hacíamos con las nacionalidades, pero luego eso como que se acabó. Me explico. Había una época que por ejemplo en el cine, en la cultura popular, algo que fuera de otro país era wow, no es como de esto viene de Japón y tiene ingeniería japonesa. Sabes wow, la mítica ingeniería y como que éramos muy, me gustaría decir inocentes, pero se le otorgaba este gozo, este wow, es algo que viene a otro país y entonces hacemos intercambio cultural sobre eso. Hoy en día ya no tenemos ese asombro porque el internet y podemos viajar y entiendes que puedes ir a Japón y se parece mucho a Toluca en algunos lugares, no? No, eso no pasa. Saludos a Toluca. Exacto. Saludos a Toluca. Pon, pero el punto es que la solución para toda la gente, sobre todo, la gente de ATC es tengan asombro, tengan. Sabes más que curiosidad, tengan asombro. como que si ustedes conocen un día una persona que es demisexual no binaria, eso es interesante. Me explico. Es como, como es? O sea, qué chido, güey, qué chido que alguien pueda ser demisexual. O sea, qué significa eso? Y ahí el contexto para saber si la pregunta es bien intencionada cuando se pone, no, porque una cosa es como de esto está en el tono y en el contexto. Una cosa es un pero, 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 pero a ver cómo vas a tener hijos? No sabes? Versus un ya se asume que no se van a tener hijos y es un eh? Eh? Cómo funciona? O cuéntame más de los devenires. Cómo te relacionas con? Sabes? Cómo te identificas? Millones de cosas que son como más del chido, güey, y qué cool que de nuevo aplica no sólo para las identidades del de esto. Hay que preguntarse un poco el. Mira, no, no nos asombramos porque es que somos personas malcriadas ya, pero hoy en día hay fans. No sé de los Beatles. Suena a súper tonto, pero si tú vivías en los ochentas y no tenías acceso a un vinilo de los Beatles, no podías ser fan de porque no, no habías escuchado la música de los Beatles. Sabes? Era difícil. Tenías que ir, cazar y no sé qué. Entonces la gente era poco cosmopolita y era poco conocedora de muchos géneros porque no existía. Era lo que salía en su momento y luego se perdía. Mientras que hoy en día puede haber gente fan del disco de los setentas, que es donde lo ves, es un género que existió porque seis años, siete años y se acabó, no? Entonces eso se puede y somos personas de muchos conoceres. Y a mí me despierta mucha curiosidad de cómo es posible que alguien tenga acceso a toda la música que se hizo este año y el año pasado, el antepasado sea fan de la música de hace 50 años, no? Y me despierta muchas curiosidades. Por qué? Qué le ven? Qué le sienten? Cómo lo viven? Qué les interesa? Y a lo mejor algo de eso puede venir para acá, porque aprender a apreciar la música de 1930 puede enseñarnos mucho acerca de la no sé el cómo los seres humanos hemos aprendido a relacionarnos de modos diferentes de allá para acá. Y entonces a lo mejor eso nos puede ayudar a entender por qué la música ahora tiene estos otros, no sé, estas estructuras, sabes? Haberme música no más, pero ve como desde el asombro y desde el wow, qué chido. Mucho se puede aprender. Digo bien que se pueden hacer millones de preguntas, pero yo creo que de raíz lo más chido es tener asombro. Me encanta porque es el descubrimiento, no? Y hay también un un lado opuesto, no? Y uso mucho Twitter. Sé que tú también y es un lugar que puede ser muy hostil y hay mucha policía de las etiquetas, no? Cómo lidiar con con esta gente que se cree con la autoridad de decirte lo que eres y lo que no eres? Y pues básicamente esta se me hace muy loco, porque lo que dijiste hace rato es como todo esto es sobre respeto y sobre cómo amar. Y estas personas parece que están haciendo lo contrario, no? Como que al final? Qué vergas les afecta? Es lo que no entiendo, como que nada más leo ahí es como es que es muy cómodo, es muy, muy, muy cómodo. A ver ser cuida ranchero o cuida ranchera implica una autoridad que te eleva a ti. Mejor dicho, si, si, si tú no es que tú tengas que justificar todo el día qué tan fan eres, pero porque tienes alguna inseguridad lo buscas justificar. Hay dos modos de hacerlo. Uno es justificándolo, no? Mire mi colección, miren lo que hago y estoy escuchando no sé qué y que la gente se dé cuenta. Otra vez gritándolo, no es de oigan, no? Aquí está. Pero lo que hacen estas personas es en vez de justificarse fans, hunden a las personas que sienten que son fáciles hundir. Me explico. En vez de decir soy súper fan del metal, es yo voy a decir que no es fan del metal y por consecuencia lo único que queda soy yo. Entonces es muy cómodo, es muy cómodo ser cuida ranchero porque da esta como superioridad moral que no es. O sea, puede que de repente justifica cosas que antes no justificaban, no? Como que es un tipo de. Es que yo sí soy de verdad fan de la música, porque tengo la baqueta que sale en el concierto, no por dar ese ejemplo, no contigo los baquetes y cómo lidias con eso. Es bien complejo, pero sí es verdad que la gente que le dedica mucha energía a excluir, se vuelven personas expertas en excluir. O sea, si te fijas los puristas o las puristas, por lo general como que no avanzan. ¿Me explico? Ese es el pedo. Y entonces cada vez sus círculos son más chiquitos y de repente si te sientes a pensar es un poquito hasta triste porque es como de nada en contra. Mucho respeto a la gente que le ha dedicado su vida al coleccionismo y estas cosas, no también. Pero la gente que es excluyente, que también le dedica esto su tiempo, energía a preservar, por ejemplo, un género musical o lo que sea, no? Si te das cuenta, se quedan atrapados en ese. ¿Sabes? Como que no están escuchando nada de lo nuevo. ¿Por qué? Porque es que eso entonces rompe con su identidad desde. Uy, es que si yo escucho el metal de hoy, ya no soy metalero, porque yo una vez le dije un chamaco que no era metalero por escuchar eso. No? Y entonces es una relación para la gente excluyente. Siempre se acaba excluyendo solita. Claro, claro. Termina siendo rezagado. No se están adaptando al cambio. Exacto. Y lo único que puedes hacer en este caso es dejar que vayan y se excluyen y que tengan ahí a su club súper cool. Pero la verdad es que todas las comunidades que crecen son las que aceptan gente nueva. A ver, hablemos del skate. Canta. Si, si tú te imaginas un skate park y llegas y ahí están los puristas o los que arrancan. No, 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 no. A ver, un claro este. Lo único que va a pasar es que la gente nueva que no le sabe al flip va a ir a casa y a los tres días va a decir yo no quiero ser skater. No pude. No. Y entonces con el tiempo cada vez no menos y menos menos y asesinas esa cultura. Si tu comunidad tiene un esfuerzo para permitir a la gente nueva, de repente va a llegar un día un güey con una con una no sé, con una patineta no convencional. Sabes, una snake board y no sé para hablar de los noventas. Sabes una cosa que dices qué pedo con este vato? Y entonces aprendes tú como viajescuelera o viajescuelero una cosa nueva, porque no mames, así también se puede. Y esa persona nueva también le enseñas tú de lo tuyo. Ese intercambio con la gente nueva va a hacer que venga más gente nueva y la comunidad va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando. Entonces todas las comunidades que crecen son las que tienen estos esfuerzos de aceptar a la gente nueva. Donde es más visible, por ejemplo, es en el drag. En el drag existe esta cultura que se llama tenerla drag mom. Tú estás comenzando y no sabes ni madres y de repente una persona te dice, sabes que yo te voy a adoptar y te va a llevar y te va a presentar y te va a ayudar y te va a conectar con gente y no sé qué lo habla. Y dentro de todo ese proceso, en el cuento de las drag moms salen personas que ahora ya estarán para adoptar a alguien, sabes? Y eso hace que crezca la cultura del drag. Es súper importante. Si separaran las dragas del ayer, que hay algunas también separan y decir no, drag es quien se sube al escenario tres veces. No sé qué reglas. Pues obviamente un chingo de gente nueva se va a desmotivar y no será parte de eso. Claro. Y entonces tu comunidad cada vez más pequeña. En el esquí, no en el skate, en el esquí es muy normal. Tu parte con gente muy avanzada que de repente les ves dando una manita a la gente nueva, sabes? El esquizo hablando de nieve. Pues no, así como que vas, estás ahí en el monte y arriba y de repente ves a esta persona que aprendiendo la que pedo y llega alguien súper problema, que es güey, te di una mano bien cool, gente chida, porque además se requiere de algo chido en ti para querer enseñar, sabes? Es lo mismo. Volvamos al skate. Esta banda que se toma el tiempo de güey, no manches, ven chamaco. A ver, yo te enseño a hacer tu primer olí, sabes? Bien. Esas cosas son muy bellas y eso es lo que se necesita para que todas las comunidades crezcan. Aceptar gente nueva que no piensa como tú y que no quiere pensar como tú, que a los puristas que no y la gente purista, por no tener estos esfuerzos, se vuelven círculos muy chiquitos hasta que eventualmente sabes? Y yo creo que el modelo ideal es eso, dejar los que tengan su club de Toby hiper privado, este donde si escuchan el metal de verdad, sabes? Pero que no, pero no dejar que cuando te digan a ti que lo tuyo no es creértela, sabes? Es un es obvio que eso van a decir, pero son los dinosaurios y ahí verán si algún día se quieren incluir con la gente nueva. Pero la jugada siempre está con la gente nueva. Siempre, siempre. Un saludo a la Toby ahorita que existe el club de Toby y pero que le podrías como dar de de consejo a a los chicos y chicas jóvenes que se están enfrentando a esto por primera vez, sabes? Como que de repente alguien les esté tirando en sus redes o no sé, hay un mucho bullying y siento que siento que si hay mucho odio, o sea, como que está mal intencionado, sabes? Hay mucha gente muy como insegura. Ajá. Hay que entender que cuando es en redes hay que aceptar que no es contra ti. Ok, explico. Puede que una persona te esté mentando la madre en redes, pero porque le quiere mostrar a sus followers que te puede mentar la madre. Hace sentido? No se trata de ti, se trata de farolear, no? Claro. Sabes? Como que no tiene que ver contigo. Y además del otro lado, muchas personas lo hacen porque están como que buscando. O sea, cuando es este audio irracional es como que estoy buscando la atención y ya hay bots también que están ahí solo para tirar hate. Y lo único que yo podría decir es. Si, si tú sabes dónde está aquí, es un pedo muy Capitán América, que no sé si se ubica a dónde voy con esa referencia con el Capitán América. Antes del Capitán América llega a este doctor y le pone el dedo aquí en el pecho, no? Y le dice cuando tengas un superpoder, vas a seguir siendo esta persona. Es lo mismo. Si tú desarrollas lo que tienes aquí y aquí está tu roble, o sea, tú contigo. Luego no te pueden decir lo que sea. Estás a prueba de balas, no? Porque tú eres tú y ya y sigues por la vida y tú tienes a tus amigues y a la gente que te apoya y no sé qué. Hola, en vez de meterte en estas como discusiones muy básicas de a ver quién gana una pelea en redes, no? Claro. Entonces el hate está ahí. Claro, bloqueen por izquierda, derecha, aléjense de lo que es tóxico. Nadie si tienen que aguantar nada y hay que aceptar que la gente que solo comunica desde el odio se está excluyendo solos y solas. Sabes? Como que si, si tu día en redes es solo discutir, ojo, no? Y lo digo porque también a veces es muy tentador responderle a toda la gente, talía y entrarle a la aguenda y no se que deja deja y más bien búscate el donde está toda alegría y hablemos de esas cosas y ya. Entonces, si evidentemente hay mucho hay que reportarlo, hay que blindarse de eso, hay que cerrar puertas. Entonces yo el 90 por ciento de mis haters es bloquea. Dios y hasta me ha divertido hacerlo porque, por ejemplo, cuando son mis tweets que yo puedo borrar las respuestas, es como de este güey se acaba de gastar 10 minutos para escribir esta cosa, que está bien idiota y mira lo rápido que la borro. Pobrecito, qué triste, no? Pero para tener esta como libertad de no tomármelo personal y saber que yo soy yo, estas cosas comienzan por acá, porque yo sé dónde estoy yo, yo sé dónde está mi corazón y construir ese yo sé dónde estoy yo. A veces es difícil, o sea, no todo el mundo está en la posición, o sea, a pesar de somos personas vulnerables y tenemos inseguridades también. Y hay gente que les va a apretar esos botones de modos muy profesionales y hay que tener eso observado. Sí, pero el punto es que te pueden decir misa en redes sociales. Puedes cerrar tus redes sociales y sigues siendo tú. No, o sea, en el peor de los casos cierras tu cuenta de Twitter y vas a seguir siendo tú, simplemente que no tienes una cuenta de Twitter. Me explico. Abres otra. No, no, lo mismo con Tik Tok, por así decirlo. Es como decir, la gente te bulleó en Tik Tok, pero y qué? O sea, encontremos el por qué te molestó y por qué te caló. Eso sí es importante, no saber el me choca, que me digan algo de mi peso, sabes? Y está de la chingada, no te lo deberían de estar diciendo. O sea, quien está mal son los bullies, no? Sobra decir. Pero del otro lado, si no tienes Tik Tok, claro que puedes seguir existiendo y sigues construyendo tú, tú y esa fortaleza viene de 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 hacer estas cosas que sí son como y como de abuelito o abuelita, eh? Tener amistades con quien desfogar, eh? Reunirse con gente, chidarse, abrazos, cariños, tener una mascota en casa y abrazar a esa mascota. Sabes? Cosas muy como de Naker con Dios, ponerse el saquito cómodo, tomarse un té y subir las patas y ver la tele, fumarse un porro, no sé, millones de cosas que puedes hacer, que te fue y el mundo está roto y es difícil y es súper complejo. Pero si en últimas tú encontraste tu roble, que puede ser nomás el tengo un muñeco de peluche a quien le lloro en las noches y y aceptamos que se le llore ese muñeco de peluche. Entonces lo demás son cosas incidentales que a la larga pasarán. Lo siento mucho si alguien está pasando por esto ahorita de paso, pero, pero en este entender de que a tanta gente le pasa, por lo menos es un no es contra ti, es simplemente que así son ahí y no es tu pedo, es el pedo de la gente que está, que solo sabe odiar, no es que es que pobrecitas personas que solo se saben comunicar desde el odio, no es como si te fijas cuando yo, yo a veces cuando me llega, yo voy y veo las cuentas y voy y miro y a veces me doy un wey, esto, esta persona no, no ha dicho nada amoroso en un año. Sí, y que ve sus sus tweets y respuestas y te das cuenta que nada más se la pasa tirándole a. A lo que sea. Ajá, exacto. Sí, muy, muy rápidamente te das cuenta que la gran mayoría de la hate en redes no es contra ti. Oye, este hace rato también dijiste que ser mujer en México, pues es difícil ser mujer trans en México es igual de difícil más. O sea, como entender un poco también eso. Pues la verdad es que es muy difícil este tomar una medida de un nivel de violencia. Claro. Y lo digo porque hay interseccionalidad, no? O sea, soy una mujer trans, pero soy una mujer trans privilegiada, no? Que tengo educación, mi propia empresa, entro en las blanquitudes, no? Millones de cosas. Y del otro lado y tengo mis propios dineros y soy influencer, que también es una forma de privilegio, pero también soy trans, no? Y entonces ser mujer en general y lo digo porque México es el segundo país del mundo más peligroso para ser mujer trans. La expectativa de vida en México es de 35 años y ya soy longeva. Cada año entierro 35. Uf. Y el primer país que es Brasil o Brasil. Sí, exacto. Brasil. Wow. Y si es bien rudo, es bien complejo, pero es que a ver, pensemos en esto. Conocemos a varias mujeres trans, sabes? Bueno, tú por tu trabajo y porque es una persona chida que tiene estos acercamientos, pero casi nadie conoce a alguien trans. Estamos personales bien divertido porque todo el día levantan ese tema del deporte femenil, no? Ajá. Bueno, las mujeres trans van a acabar con el deporte femenil y es como de ni siquiera hay suficientes mujeres trans para hacer un equipo femenil de fútbol. Sabes? Es un pedo, es un pedo. O sea, si hay, obviamente somos muchas, pero es un tema. Es como que vayan y miren quién conoce, quién trabaja con gente trans y con cuántas conocen a más de cinco, no? Somos muy poquitas y eso son mujeres trans. Ni hablar de los hombres trans. Pero el tema es que si México es un país muy peligroso en general, cuando ves las estadísticas de 11 mujeres asesinadas el día, si da un de no, pues no me ves. Y sí, claro, da miedo salir a cualquier esquina. La gente es muy violenta, literal de su violencia, no es muy misógina también de sus modos. Y entonces los tratos con la mujer son horribles y despectivos y todo esto te lo tienes que chutar. Y ni modo, pero pues es que no es un tema de ser trans, es que es que hay gente que genuinamente odia a las mujeres. Suena raro decir. Ay, Ofelia, no te hagas. Sí, sí, he escuchado tantas veces son cosas chiquitas, chiquititas, pero no se me acuerdo que alguien me decía, no, pues que se está organizando como un equipo de trabajo en su empresa, pero que no querían incluir mujeres porque es que le resta fuerza. Hijo chaval, eso es misógino. Sabes? Claro. No. Y entonces hay tantas cosas ahí que te dejan con este mal sabor de boca de. Ah, es que es impresionante como no se incluye la mujer para muchas cosas y sobre todo la violencia. Claro que está ahí presente. Entonces entre la violencia, la misoginia, el, el. No sé, eh, no puede tomar un trago a gusto, un mezcal en un bar, porque imagínate dentro de las lentitudes, no dos mujeres están en un bar, en una cita, en su aniversario y de repente llega un güey que dice como nenas, no es como uno, quien te dio permiso de sentarte acá y hablarnos. Y dos, estoy con mi pareja, no? En qué momento crees tú que dos mujeres están solas? Pero esa, esa educación existe, no hay gente que genuinamente si piensa así, que van a los bares a ligar y entonces la pasan buscando mujeres que estén solas y son dos. O sea, no sabes si son lesbianas, bisexuales, sabes? Y lo digo porque entonces abordan, no es que es que una cosa es como que encuentro un espacio consensuado para platicar, no en un lugar donde se acordó que se van a poder abordar. Cuando llegan y así por sus huevos de cómo vas, chamaca? Qué onda, amiga? Ajá, exacto. Y es de hay que hablar contigo, güey. Y entonces eso desde las chiquitas, desde las grandes. Híjole, los casos de violación, toqueteo, los casos de maltrato y tantas injusticias, porque igual cuando suceden, luego vas y reportas y no se persigue, sabes? Y no hay justicia. Y en fin, tantas cosas que se puedan hablar acerca de estos temas, que es que por eso también tenemos un movimiento tan fuerte de los feminismos en México. Pero no hay un como nadie la sufre más o menos, sabes? Es específicamente hay interseccionalidad. Hay que entender que hay gente que se le discrimina a la par por ser mujer y negra. Claro, Decir que eso quiere decir que esa persona sufre más o menos que alguien que es mujer e inmigrante es súper complejo, pero si hay que entender que hay factores por los cuales te van a tratar mal o te van a discriminar o simplemente te van a oprimir. No, y esa interseccionalidad incluye voz de esa hegemónica, eh, eh, capacitismo, nuestra sencilla de ruedas para caminar, este neurodivergencias, color de piel, si eres cis o transgénero, millones de cosas. Y entonces cada quien lo manejamos diferente, aunque todos por supuesto que existe ese chiste que es una mujer trans lesbiana, la triple chinga, porque mujer trans y lesbiana. Pero aún así hay gente que también no la pasa, por ahí. Y es que ni siquiera hay que ser mujer. Un vato que se puso una falda para andar por la calle. Ya no es que a ver cuando digo otra vez si todo el mundo piensa en un hombre en falda, pero es igual de travesti, una mujer en pantalones. Y cuando una mujer se pone los pantalones del traje es porque a una reunión seria. Claro. Entonces que cuando un hombre se pone en la falda es causal de despido. Sí, o sea, como si fuera vergonzoso, no como una humillación humillante. Pues exacto. Eso es misógino y ni siquiera ni siquiera están hablando de mujeres. Es simplemente un hombre que se puso una falda. Eso todo hay que verlo y deconstruirlo. Pero sí, el punto es hablar de comparar sufrimientos es súper difícil y hasta injusto, porque toca el tocariento es por una métrica de que sufrir mucho y que sufrir poco. sí, sí. Lo que sí es verdad es que quien más sufre es quien menos privilegios tiene. Sabes? Eso sí se puede. Eso sí puedo observar, no? Como que otro lado. Claro que una persona que es hetero blanca, cis, este de una familia de apellida, sabes? Y con una apariencia de belleza hegemónica va a tener un chingo de privilegios, no estadísticamente hablando, o sea, la gente que entra dentro de las medidas hegemónicas, o sea, veas estándar, pues no se les trata mejor, se les perdonan los errores más. Sí, sí, sí. Todas esas cosas. Lo entiendo. Yo soy moreno de los de toda la vida o de los de siempre. Y la cantidad de cosas. Yo de toda la vida. Y es que te das cuenta de estas cosas en chiquito, sabes? O sea, nadie te va a decir hoy no, no te contrato porque eres moreno de los de siempre, no de los de moda. Sabes? Nadie te lo va a decir así de frente, sino que simplemente un día te enteras que tu cuate, que si es moreno de moda, si consiguió la chamba y tú no. Y es de qué pasó ahí? Claro, oye, también me llama la atención como no me gustaría darle mucho espacio a eso, pero también un poco. Cuenta de moda, perdón, sí, sí, perdón. Te digo que no me gustaría darle con mucho espacio a esto, pero se me hace como muy peculiar este rechazo de algunas mujeres a las mujeres trans. Claro, como de dónde viene esta cosa de misógino, es misógino también eso? O sea, si no lo considero misógino, yo lo considero misógino y ahí te va porque el rechazo viene de la falsa creencia que tú eres tus genitales. Ok, entiéndase. Hay quien, por más que yo le diga el hecho que yo no tengo una vulva, así tengo una cirugía que sabes que una cirugía, estas cirugías sanitarias que para eso son. Todavía no me van a dar mi lugar como mujer porque me lo tengo que ganar, al parecer, y el único modo de ganárselo es naciendo con vulva y además que te asignen ser mujer, porque bien que pueden hacer con vulva y un doctor te anotaba todo y eso ha pasado. O intersexual también. Pero bueno, el caso es que quien piensa en eso reduce a las personas a sus genitales. No, eso es lo misógino. Pensar que una mujer es mujer por sus genitales es lo que hacen las personas misóginas. Sabes lo que te hace mujer es que te puedo, te puedo penetrar. Sabes lo que te hace mujer es que te puede embarazar. Wow. O sea, darle valor a la gente por su capacidad de embarazar o ser embarazada. Híjole, está súper roto, súper y es injusto y no es un tema trans de paso, pero pues nos echan la culpa a nosotras. Entonces, por consecuencia existen estas personas que tienen la creencia de que la opresión contra la mujer es enteramente genital. Y pues la prueba de que no lo es, es que hay mujeres que pasan por procesos de misoginia que todavía no le han mostrado a sus genitales a quien le suprime. Se asume que tiene sus genitales. Me explico. Es evidente que la gente decide por la expresión de género y no por los genitales, no por el sexo en el cómo tratar a las otras personas. O sea, tú no andas por ahí checando. Oh, y si tiene falo. Uy, entonces la pueda poder decir cuate. No, nunca nadie checa los genitales de nadie, ni siquiera tus propios amigos y amigas. Y en eso entonces entiendo por qué estas mujeres son tan agresivas, porque están actuando desde estos feminismos que buscan justicia para las mujeres y eso se lo respeto. Pero el que definan a la mujer como quien puede menstruar, quien puede dar a luz este o quien tiene una vulva es misógino, porque las mujeres son o somos más que no más nuestros órganos reproductivos y son un movimiento que a veces se siente muy grande, pero la verdad es que es pequeño relativamente. cuando vas a eventos y demás siempre son muy pocas, pero son muy ruidosas y suelen ser estas personas muy como del ámbito, muy de pues del tramo del odio, que se especializan en la exclusión. Estas cosas hay feministas que traen esos pensares. Entonces estas personas se les presentan como las feministas radicales transexcluyentes. Hay una sigla para eso que es TERF, que viene del inglés. Sí, y la verdad es que en últimas son personas que dejando de lado el pensar que todo viene de los genitales, que es injusto. Lo que dicen tiene muchos granos de verdad, solamente que está mal orientado. Sabes como que claro que a la mujer se le oprime, no más que no puedes definir mujer como quien tiene vulva y quien puede, sabes, menstruar. Y también hay hombres trans que tienen vulva y menstruan. Entonces son hombres y hay tanto hay que platicar acerca de este tema, pero tristemente reducen el como todo lo rico que puede ser una persona a sus genitales. A mí me da risa también porque es como de hola, vamos a discutir. ¿Por qué no hablamos un poco acerca de lo que significa el ser hombre o ser mujer? Tiene pito. Ah, es como de que estás en el kinder. No, sí, 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 es como de. Vamos a hablar de algo más, por favor. No, porque si tiene, si tiene. Avancemos un poquito la conversación, no? Pero bueno, si están muy presentes, a veces es muy desgastante y como vienen hablando desde el odio y la exclusión, les pasa lo mismo que la gente purista, que son estos grupos que cada vez se vuelven más pequeños y más distantes y que no construyen. Y entonces lo último que, o sea, ojalá pudiera ignorar las del total, pero la verdad, la verdad es que con el pasar de los años me doy cuenta que los movimientos que no son eso, pues como son los que aceptan las ideas nuevas, la gente cada vez van creciendo más. Este año vamos a tener una cosa que se llama la marcha lencha, que es un espacio de lenchitudes trans incluyente, incluyente en general. Y de paso hay muchas personas chidas que están en esta marcha lencha y aprovecharía también para recomendar de paso a René Ghost, quien escribe mucha música, que habla de estos temas. Y a quien les invito a que escuchen. Pero el punto es que la comunidad de gente que no es trans excluyente es tantas veces más grande que la comunidad de gente que sí lo es. Y entonces yo le doy la bienvenida a eso, a los grupos que aceptan a la gente nueva. Oye, René Ghost, ¿Dónde la escuchan? ¿Dónde la buscan? La encuentran en Spotify. Acaba lanzar un disco nuevo que habla justo acerca de las lentitudes y que está buscando requerimientos. Reclamar un poquito toda esta música norteña que no se le asigna este como valor de que habla de temas como temas LGBT. Entonces, por ejemplo, la historia de la bandera LGBT de los colores viene por algo que pasó en Stonewall, en Nueva York con una persona que se llama Silvia Rivera y está Marcia Johnson, que son dos mujeres trans negras putas, quienes comenzaron este movimiento. Y René acaba de componerles un corrido, así como un corrido norteño que cuenta la historia del del sangre. No sé, ahí está el corrido de Silvia Rivera. Bien, bien chulo y millones de rolas más. Bueno, millones, nueve o diez que hablan acerca de eso, pero lo encuentran en Spotify y es como su enfoque. No la menciono, pues evidentemente René para mi familia, pero la menciono también porque si les interesa este tema de la inclusión y de las lentitudes y de los modos en los cuales se deviene, pues con lo que es ser morra de millones de modos de que se puede ser morra, escuchen la música de René porque la escriben, su música es bien cool. Yo no la conozco, pero estoy produciendo un podcast sobre Chalino y es una de las personas entrevistadas. Por favor, por favor. Según yo, ya ya la entrevistaron. Sí, René hace una semana me dijo que estaba hablando de Chalino. Sí, y fue para ese podcast. Ya te, ya te lo pasaré antes de como terminar. También me gustaría como entender un poco un hombre trans. También recibe el privilegio del hombre blanco del patriarcado o un hombre trans. No, no, no significa que va a ser este. Hay un concepto de privilegio que se le llama el passing. Ok, entiéndase. Si a ti no se te nota que eres trans, entonces puedes no decir no. Y entonces entras a los privilegios que se otorgan cuando no eres trans. Nadie te cuestiona, no a qué baño vas a ir, esas cosas que de paso también pasa con. No sé, hay gente gay que se le nota que es gay, lo que sea que signifique eso. Entonces si tú logras esconder que eres gay, ya no tienes que decir nada y todo el mundo a pensar que eres heterosexual y vuelas bajo la, no, así bajo al radar. Se le llama passing, que es un nombre horrible porque quiere decir que queremos engañar. No, pero bueno, los hombres trans en muchas ocasiones suelen tener mucho passing porque tienen la voz baja, tienen barba. Este sabe su cuerpo, sus formas, tomate estos músculos, plan no es como que es de nadie te va a decir mujer, pero eso no les quita que claro que están sujetos a todo tipo de otras violencias, no haber de entrada. Imagínate hombres trans que sean gay con la cultura que existe en el rubro del ámbito gay de adular el pito. Claro, no esté un hombre trans se le puede violar y puede quedar embarazado. Un hombre trans le pueden dar que ginecólogo ve hombres, no o ginecóloga. Y esto me estoy rascando la superficie por no tener más ideas ahorita del tema, pero pues hay millones. Está muy cabrón porque ni siquiera había pensado en eso. Sabes cómo? Sí, exacto. Como que decir los hombres trans las y ya al ser hombres automáticamente la liberan. No, pero, pero de nuevo es que lo que hay que empezar aquí es la interseccionalidad. Como que tipo tienen unas cosas que les genera opresión y discriminación versus otras personas que tienen otras. Y entonces hay que observar cada cual por su camino, porque es que te digo algo. Mira, puede ser cisgénero heterosexual blanco, pero inmigrante. Claro. ¿Sabes? Y todavía alguien te va a decir no, o mayor de edad. El otro día me tope con el que me decía es que mi oficina me discrimina porque todos son millenials y yo soy boomer y pues que le haces? Pues si es un rubro de la discriminación. La bandera que está ahí atrás de ti, esa que es la azul, verde y rosa. Este entonces esta bandera es medianamente nueva. Apareció este 8M. La organizó una amiga que es esta Fernanda Guerra, le dudé. Ay, la vi y la vi que la puso. Claro. Y entonces le llaman la bandera visa porque es bandera interseccional, sorora y aliada. Habla acerca de los feminismos. La amo con todo mi corazón, tanto a Fernanda como a la bandera, porque el tema es que aquí tenemos en la bandera las seis franjas, toda la historia del mundo LGBT y el arco iris. No aquí tenemos algo que en los espacios de los feminismos no mucha gente está acostumbrada a ver, y por eso es tan punk. La neta es una propuesta nueva chida porque existen esos feminismos que vienen del púrpura, el día que se conmemora ese tema que inició con los feminismos y más que usan este color. Y este es el color que usan las marchas en Argentina. Y bueno, no solo en Argentina, pero como esta cosa que se llama la ola verde o la marea verde, porque se está hablando acerca de la hegemonía e independencia de nuestros cuerpos y ese movimiento en pro del aborto que lo hemos visto, los pañuelos, los pañuelos, las pañuelas, estas cosas. No. Y luego hace unas marchas, comenzaron a usar la pañuelita rosa para decir somos personas incluyentes. O sea, porque es que hay gente que dice los feminismos son solo para mujeres que no son trans, que no son blancas, pero aunque son blancas, sabes? O sea, si tú eres una mujer negra, yo no sé si puedes ser feminista. Así existe. Entonces la pañuelita rosa específicamente está para decir yo soy trans incluyente, pero la verdad es que mi corazón representa la inclusión y ni hablar luego también de las trabajadoras sexuales, que todavía no faltan más, no más colores, pero el punto es que es una propuesta muy bonita porque es esto es como la bandera de los feminismos, por así decirlo. Y este de eso va como que si está movimiento de la diversidad LGBT, este es el movimiento de los feminismos y la bandera lo representa y es una en millones de propuestas, pero la tengo ahí porque pues esto es mi vida. Sabes? Es como de las diversidades. Me encanta a diferencia de hace 10 años o de la primera vez que usaste vestido y tacones. Ahora que en Tik Tok ya hay chicas y chicos trans como súper chavitas, súper chavitos. Qué ha cambiado? Cómo? Qué has visto? Qué ha cambiado? Qué ha cambiado en este tiempo? Yo de este tiempo yo bien que podría hablar un poco acerca de cómo los medios han mejorado. Las redes sociales ya están ahí, por ejemplo, fíjate antes cuando cuando aparecía una nota mía en los medios. Entonces automáticamente todos los comentarios eran de hate. Y luego, eh? Pues como que después de un rato ahora me pasa que me publican y en los comentarios, entonces comienzan a ver aparecer personas que defienden el tema LGBT, que no necesariamente son LGBT. Y si es de guau, qué chido, como que ya hay más conciencia, sabes si todavía como cada vez son más visibles, entonces obviamente hay más, más rechazo y este sabes como que hay más, eh? No sé, como más temas enfrente que que la gente le chocan estas cosas. Pues va. Pero la verdad es que si le damos de Rewind de 20 años para acá, eh? Claramente sí ha mejorado, sabes? Y eh? Como que ahí hay tantas cosas bonitas que vivo yo hoy, que antes no podía, que digo ahí vamos, sabes? Como que si no hay mucho recoratorio, ahí vamos. Mira, el hecho es que yo esté aquí en esta entrevista. Si esto hubiera sido hace 10 o 20 años en Pelé Hit, muy probable que no me hayan invitado. Sabes? Qué pasó, carnales? No sé qué. Sí, exacto. Pero me entiendes, sabes? Sabes que estoy así hace 20 años en MTV y no me hubieran invitado, sabes? Eh? Y no pasa nada porque era la lógica entonces, pero pues ve los videos, ve cualquier video viejo, güey, no es como realmente haré que eh? Eh? Parte de la batalla esta entre emos y punks se dio porque un comunicador de tele se sentó a destrozar a la gente emo porque es que se creen cualquier cosa. Están bien idiotas, no sé qué. Es como yo como antes no había este respeto por la diversidad, sabes? Claro, pero es que eso era los noventas y ahora estamos en otro lugar. Entonces yo creo que los medios han mejorado mucho. Este seguro. Claro que sí. Qué bueno. Oye, este nos queda un minuto y como siempre estoy muy agradecido contigo por tu paciencia en la explicatriz, o sea, como poder entender estas cosas desde el respeto y la curiosidad. Muchas gracias por eso. Tus redes, este no sé qué va a haber para Pride ahora. No sé cómo hay que la verdad es que en todos lados arroba. Exacto. Más bien acerca de mis redes. Eh? Les invito a que se den una checadita. O sea, mejor dicho, a mí me encuentran en redes sociales como of course, pero de qué voy a estar haciendo yo este mes? Les invito a hacer una checadita de todo lo que está haciendo. René es que yo sé que ha hablado bastante, pero está lanzando disco y va a tener presencia. Y vamos a estar como que hablando mucho acerca de esto. Trae un mensaje súper bonito, súper cool de todo este tema de la diversidad en estos géneros musicales que no están acostumbrados a escuchar de la diversidad. Y yo me voy a tratar de enredarlo más que para con eso. Así que chequenme en redes, pero también chequen a René que de nuevo está haciendo cosas bien boni. Eh? Y esa es mi oferta para junio. Perfecto. Ahí ya estamos creo fuera del aire. Qué? Ah, no? Ok. Pero muchas gracias. Este me gustaría vernos ahí pronto cuando se pueda y tomarnos algo. Muchas gracias a ti. De verdad. Sí, súper. Sí, espero haber sido medianamente útil. Muy.